Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Más Allá del Pixel. En este quinto programa traemos con nosotros a el estudio de animación K2. Pues sí Leticia, nos acompañan los tres miembros del equipo de dirección de K2, Jonathan y David Cuevas y David Lacroix. El estudio de animación K2 se conoce por haber trabajado en el proyecto de Alma, en películas como la gallina, en una serie de calcetines. Más recientemente podemos conocerla por haber trabajado en la serie de las trotis. Otras series que nos van a contar y otros proyectos que también vamos a hablar largo y tendido. Espero que os guste y que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho en Leticia. Bueno a todos, estamos aquí con el equipo completo de K2, David y Jonathan Cuevas y David Lacroix. Bienvenidos chicos. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, la primera pregunta que os tengo que hacer. ¿Cómo os llamáis entre vosotros? Porque David, David Lacroix... ¿Será por David que hay en K2? ¿Tenéis? ¿Hay algún? Vale, la cruz... David y Jonathan. Normalmente, para mí, David es mi hermano, la cruz. Siempre le he llamado la cruz por eso. Mi hermano no tiene ese problema, porque él dice David y nadie más se le va a girar. Pero para los demás siempre hay su problema, desde luego. Vale, una pregunta que también siempre he tenido. ¿Hay preferencia para entrar en K2 si te llamas David? Sí. Por supuesto. Si te llamas David, tienes ya 5 o 6 puntos por delante. Sí. Ahora os hay pocos. Cuando llegan los mails los vamos descartando. Un filtro automático a la carpeta de bueno, salen todos los Davises. Ya sabéis, los que queréis entrar en K2, que si os llamáis David, ya tenéis la mitad. Y soy chica David, ya. Sí, sí. Bueno, lo primero... Y llevarnos mal, o sea, nos conocemos ya... No es que nos haya unido, evidentemente, con mi hermano, está claro, pero no es que nos haya unido el trabajo. David es amigo nuestro de mucho antes. Por lo tanto, es imposible que nos llevemos mal. O sea, tenemos la confianza suficiente como para... Exacto. Exacto. Podemos decirnos, de hecho, el fin de semana ni quedamos porque nos vemos tanto que ya no quedan ganas. Antes quedábamos más. Y mira que viví cerca, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Además, en nuestro caso, podemos decir que montar un negocio entre amigos no tiene por qué llevar a romper la amistad. Que parece que es un fándica que surge. Igual que amigos que se van a vivir juntos terminan peleados y... Claro. Yo creo que en ese caso lo que suele ocurrir es que alguno curra más que el otro o que ves que uno no hace su trabajo y a lo mejor te lo estás tirando todo tú a la espalda y tal. Y al final se puede romper. Por eso, en nuestro caso, cada uno se ha llevado siempre... Ha tenido muy claro lo que tenía que hacer dentro de la empresa y lo hemos respetado desde ese punto, ¿sabes? Es que haya sucedido, cada uno tiene sus circunstancias y en un momento dado puedes tener un bajón por lo que sea, por una cosa familiar o lo que sea. Bueno, pues la pechuga más, como una relación. Claro. Una y el otro está... Vale. Bueno, un poco también para entender un poco vuestro, para conoceros y saber un poco... Porque hemos empezado ya como nos tiramos todo el día. Porque vosotros decís que vosotros estáis, lleváis toda la semana y lleváis un montón de años trabajando juntos. Pero es que nosotros estamos con vosotros prácticamente todos los días también. Entonces, es más, hemos salido hace 20 minutos de una reunión y estamos ya otra vez aquí. Parece que no se ha terminado. Así que, nada, para todos los que nos están escuchando y demás, contadnos un poquito quiénes sois vosotros y en sí quién es Keitu. Pues, Jonathan, si quieres... Bueno, si queréis, nosotros llevamos 20 años, somos una empresa de animación 3D. Llevamos 20 años trabajando exclusivamente haciendo eso. Tanto animación para... Hemos trabajado desde videojuegos, hemos hecho animación para cine, hemos hecho películas, hemos hecho anuncios... Y ahora estamos muy centrados en temas de series, series y películas. Ya poco a poco ha ido subiendo la plantilla, el número de trabajadores. Y la verdad es que, bueno, llevando 20 años en el negocio estamos súper contentos en el momento en el que estamos, que para nosotros es lo que buscábamos, trabajar y vivir de ello. Y estamos muy contentos. Muy bien. Y desde que dices que ha ido creciendo la plantilla con los años y demás, ¿cómo se lleva? El que la empresa vaya creciendo, el tener que gestionar a un equipo cada vez más grande y demás. Tienes un punto bueno, que es que un poco se reparte más la faena, tienes más supervisores, más gente en producción, pero tiene también lo malo, pero es que cada vez te da más vértigo, porque hemos sufrido muchas veces lo que pasa en las producciones, ¿no? Que de pronto incluso cosas que van a salir, van a salir, ya no te digo que se caigan, sino que van a salir, van a salir, y antes de salir te dicen, oye, que al final, por el COVID, por lo que sea, y bueno, estás aguantando ahí una serie de gente para el nuevo proyecto, pues a nivel empresarial, pues siempre es arriesgado el tener tanta gente en plantilla, pues porque te puede hacer un rato bastante importante. Y luego aparte también se lleva mal, porque una empresa como nosotros, que normalmente no habíamos sido más de 25 personas, crecer, lo que sucede es que, claro, si se acaba un proyecto, prescindir de gente nunca es agradable, ¿sabes? Ahora mismo, exactamente, ahora mismo somos 50, o sea, alrededor. Pero para nosotros es un mal trago, porque cuando tienes que elegir gente que tienes que despedir, pues claro, eso evidentemente no es plato de buen gusto. Y de hecho, hay ocasiones en las que un beneficio de otro proyecto intentamos hacer que se transforme en que no despidamos gente, porque a lo mejor luego viene otro proyecto grande e intentar mantener la plantilla, pero hay ocasiones en las que no se puede hacer, evidentemente. Pero es un proyecto que tiene fecha de caducidad y la gente ya entra diciendo, tú estás para este proyecto que es hasta diciembre de este año, por ejemplo. Que luego surge segunda temporada, tal. Bueno, pues venga, ha continuado, vale. De hecho, hay gente que está con nosotros creo que siete años. Sí, sí. Quiero decir que hay mucha gente que empalma proyectos y demás, y es maravilloso. Pero claro, en esta industria ya sabéis que vamos por proyecto. Entonces, es una cosa que da miedito, porque cuando pasa, pues es difícil de lidiar con ello. Pero bueno, que es un mal trago también personal, porque... Claro, claro. Hablo con eso. Hablo con eso. Son noches sin dormir, ¿qué hacemos? Intentando siempre, aguantamos esto un poquito. No va a hacer falta. Bueno, ya, pero si sale esto que nos han dicho... De todos modos, es lógico que hay veces que los números mandan y lo tienes que hacer. Pero bueno, tenemos la suerte de que últimamente no pasa y tenemos faena y eso es lo que hago. Por otro lado, lo que sí que ha cambiado completamente el tener alrededor de 50, más o menos, es trabajar con cargos. Pues antiguamente, pues nosotros, mi hermano y yo en la parte artística y David en la parte empresarial, digamos, nos lo comíamos todo. Entonces, también esa es una parte buena que teníamos nosotros, que cuando llegaban vacas flacas, pues a lo mejor con un equipo de cinco o seis personas podíamos hacer anuncios y vivir y mantener la empresa abierta durante los momentos más duros del 2008. Recuerdo cuando fue toda la crisis y nos mantuvimos ahí bien, cobrando y demás. ¿Qué pasa? Que cuando ya subes a tantas personas, ya primero que tienes que darte cuenta que no puedes llegar a todo. O sea, la primera es que nosotros, mi hermano y yo, por ejemplo, hacíamos todo lo que era modelado, desde diseño modelado y texturizado. Lo hacíamos todo, incluso la animación. Después ya empezamos a contratar animadores, por supuesto, para proyectos más grandes. Y poco a poco te vas dando cuenta que necesitas esos supervisores en esas partes y tú encargarte de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, mi hermano y yo, que es dirección y encargarnos exclusivamente de eso, porque no podemos en ningún... O sea, no podemos trabajar, intentar hacer todo. Y eso es una de las cosas que más hemos aprendido. Intentar decir qué es lo que necesitamos y dejar a los demás trabajar. Eso tienes que aprender. Al final tienes que dejarlo, pues como decía Tarantino, ¿no? No nos estemos comparando con Tarantino, pero al final no es tu labor, ¿no? La de hacerlo. Tienes que acostumbrarte y mira que nos es difícil hacer eso, pero al final tienes que ponerte, vale, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a encargarme de que se haga con una visión general y demás. Pero nos hemos apartado bastante de la parte de meter mano ahí a modelar, a tesurizar, a animar, a todo eso. Eso es debido a la gente que nos hemos encontrado con el camino. Cuando nosotros no hemos confiado en que dependa de otros el trabajo, el proyecto, pues claro, no lo hemos podido hacer. Pero nosotros llevamos una temporada y realmente me sabe mal porque estáis aquí, pero es verdad que, por ejemplo, el apartado de producción con Leticia ahora mismo, o el apartado de rigging y de supervisión de Fx y de muchas cosas, el que os hayamos encontrado a vosotros a Pixelodeon, a nosotros nos ha dado aire fresco. O sea, totalmente, porque no esperábamos que eso pasara. Con los proyectos que teníamos antes, hemos tenido que pelear mucho y ahora mismo es verdad que confiamos muchísimo en vosotros. Y eso es cierto, no sé si no se ha comentado en el podcast, pero es cierto que estamos trabajando juntos y nosotros, bueno, sí que lo hemos comentado así de soslayo, pero vamos, que nos ha dado un respiro, además de los demás departamentos, de los supervisores que tenemos en cada uno, que nos dan la tranquilidad de que lo hacen mejor que nosotros. Entonces, eso es fundamental para mí. O sea, encontrar gente que lo haga mejor que tú. En mi caso es fácil, ¿vale? Pero eso te da la tranquilidad de decir, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es supervisar el resultado y, oye, si veo algo que no me funciona, que podemos mejorarlo, voy a comentar, pero ya viene mucho trabajo terminado, ¿vale? Entonces, eso te da que podamos respirar, que podamos estar, porque si tenemos que revisar guiones, que tenemos que hacer, tenemos que pelear para que, por ejemplo, proyectos sean viables, porque muchas veces el guionista se pone a trabajar y no deja de crear y no tiene en cuenta lo que cuesta hacer las cosas, que eso lo hemos vivido en la serie que estamos ahora. Entonces, claro, nosotros, como dirección, tenemos que estar analizando todo lo que llega para decir, oye, esto no es plausible en el tiempo que tenemos para hacer un episodio. Entonces, eso ya lo sabéis vosotros que nos ha pasado y es un trabajo que... Pero hay que hacerlo... Si tenemos que estar pensando en otras cosas, como por ejemplo... Claro, pero hay que hacerlo con mucho tacto por el cliente, porque tú a un cliente no le puedes decir a todo no. No, 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 no. Porque al final el cliente dice, voy a buscarme a otra empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado esto que dice... El equilibrio para que cuando es sí, incluso cuando diga, estoy dudando, se puede hacer. Vamos a hacer lo que va a quedar chulo. Porque así cuando me digas que no, dirá, si me han dicho que no es que no, porque siempre me dicen que sí o normalmente me dicen que sí. Y sobre todo porque, por ejemplo, el cliente que tenemos actualmente es un cliente que sabe mucho de arte y que no es un cliente que a lo mejor se dedique a otra cosa, sino que es un cliente que el departamento de arte es muy potente y por lo tanto, normalmente, cuando te dicen cambios, suelen aportar siempre. Y cuando nosotros decimos que no se puede algo, por ejemplo, en este caso, sería porque va a costar mucho trabajo. Y para una serie, por ejemplo, no es viable. O sea que realmente no sé ni siquiera cómo hemos llegado hasta aquí en la conversación. No, en mi caso en producción, tanto Leticia como Rubén en producción, ya al principio sí que he estado un poco más encima, pero ahora mismo estoy completamente... Sí, las cosas críticas de, oye, ¿qué pasa esto? Y es una cosa de responsabilidad que no quiero tomar yo, que me lo diga alguien que tenga cierto nivel de responsabilidad. Pero yo si no, yo a ti nunca te he dicho, no, cuando te digan esto, tú perfecta, vamos, me da su pago. Y tengo que estar mal, porque al final, cuando no estás haciendo eso, estás haciendo que llegan los impuestos, que hay que contabilizar, que tengo cuatro facturas, que tengo que hacer transferencias, y al final, ese tiempo no puedes permitir de estar dos o tres días sin tocar bola en producción, porque se lo cogen ellos, se tienen que meter más en la producción, y al final es un follón. Entonces, de esa manera también, si estás un poco, cuando estás metido mucho en un proyecto, o estás metido en algo de pico y pala, no tomas una vista general de la empresa, o de dónde quieres ir, necesitas un poco el estar un poco fuera, y ver mucho, pues a ver cómo van otras empresas, cuáles son las tendencias, ese tipo de cosas que son los que te hacen, más adelante, tomar unas decisiones que te permitan continuar con cierto éxito, o que al final, acabo esto, no sé ni dónde estoy, no miro ni la cuenta, no sé lo que me irán en el bank, tienes que ir con eso con mucho tiempo. David es normalmente el que nos dice, chicos, vamos a contactar, o ha contactado con nosotros, después de un proyecto, o antes de que se termine, evidentemente, y intentar continuidad, la continuidad la consigue David. Sobre todo antes, que no decíamos a nada que no, porque toda piedra es de pared. Ahora pues sí que tenemos que ir un poco, ya sé que esto es dinero, pero nos va a hacer que nos desviemos un poco de lo que estamos, esto no vale la pena, no tenemos de éxito, vamos a intentar centrarnos en lo que estamos, vamos a acabar bien, todas esas estrategias que tienes que tomar en las decisiones, que siempre tomo con ellos, por supuesto, porque yo no tomo ninguna decisión de gasolina, todas las decisiones empresariales, aunque yo pueda ser el contacto del cliente o lo que sea, al final somos nosotros tres los que... Al final sois el equipo directivo, que de eso trata. Y os imaginabais, cuando se creó Keytune, antes de que se creara Keytune, os imaginabais crear Keytune? ¿Señabais con eso? A ver, yo no dije que sí, yo era siempre directamente el crear la empresa, pero yo realmente, cuando empezamos, nosotros realmente veníamos del diseño, y veníamos del diseño gráfico, lo que pasa es que nosotros después de trabajar unos cuantos años en diseño gráfico, nos dimos... Seguíamos estudiando. Claro, seguíamos estudiando, nos encantaba la decisión, nosotros estudiamos la carrera de diseño gráfico, eran cinco años, estábamos muy contentos, pero luego nos dimos cuenta que buscábamos algo más y la animación nos gustaba. Estábamos trabajando en la industria para otros y realmente en aquella época tampoco había mucha gente y estábamos súper contentos. Pero mi hermano sí que tenía siempre en la mente crear una empresa. Nosotros siempre, de los dos quizá, a lo mejor yo tenía esa mentalidad de querer blasmar nuestras ideas sin tener un filtro, porque estábamos en una empresa que estábamos muy bien mirados, una empresa en la que hicimos cosas muy chulas, como por ejemplo los anuncios de Cuetara Flakes y cosas así, que tuvieron mucho impacto en la sociedad. Paso a Cebra, que siguen. Paso a Cebra, no, creo que cerraron, creo que cerraron, lo leí en un artículo con Raúl Díez y su hermano Daniel, y la verdad es que ahí estuvimos, ahí fue el primer contacto profesional, digamos, con el tema de la animación, aunque ya habíamos hecho muchas cositas y habíamos trabajado para ciertas empresas haciendo freelance, pero ahí fue el contacto profesional y ahí fue donde se gestó el crear Keytune, porque quizá, pues a lo mejor la visión que tenían o la visión que, lo que veíamos a lo mejor en esa empresa no era lo que creíamos que era lo mejor que se podía hacer, o lo que como nosotros nos hubiera gustado llevar la empresa. Y en un momento dado, pues hubo un cambio de dirección, y no de dirección de la empresa, sino que decidimos dejar esa empresa para montar Keytune, con otros dos socios, que se fueron a los tres años aproximadamente, ¿no chicos? Dos años. Más o menos. Dos años. Unos dos años, los dos primeros años, o dos o tres primeros años, sí que estuvimos juntos, pero ellos decidieron ir por otro lado y, perdón, eran tres socios más. Y David La Cruz aún no estaba, y cuando ellos se fueron, nosotros entonces hicimos la sociedad entre los tres. Y eso fue, pues eso, hace 18 años, o sea, nosotros ya llevamos 20, pero la empresa... Sí. De mi entorno familiar, y cada vez que pensábamos irnos fuera, era por la pasión que le teníamos a la animación. Sí. Si llegásemos a Estados Unidos, o ser Pixar, Disney. Claro, ¿no? Claro, pero también hemos sabido valorar siempre lo de... O sea, yo conozco mucha gente que se ha ido afuera y siempre nos han dicho que les daba... O sea, que ellos tenían claro que querían volver, aunque gente de Pixar, por ejemplo, gente que estaba trabajando en Pixar, y ellos tenían claro que a España tenían que volver. Y después hablabas con un francés que estaba, Bolain Bouchiva, por ejemplo, o... Bueno, muchísimos hemos hablado con ellos, que Bolain Bouchiva estaba trabajando en Pixar y me decía, yo es que quiero volver a París. Era francés y me decía... Y yo decía, pero si estás en la cumbre, estás en Pixar, estás haciendo Ratatouille, ¿cómo quieres volver? Dice, no, no, es que la familia, los amigos, el entorno, dice, yo quiero volver. Y entonces nosotros teníamos muy claro, bastante claro desde el principio, que irnos fuera estaba muy bien, pero también valorábamos lo de quedarnos. Entonces, montar una empresa yo creo que era la... Vamos, lo necesario para tener lo que queríamos, pero sin tener que irnos fuera. Y nos salió más o menos bien. Además, creo que estamos en un buen momento para que... Es un tema recurrente, además, los podcast y cada vez que hablamos con cualquier compañero, que creo que estamos en un buen momento para que España empiece a demostrar que hay buena materia prima y que no hay que irse fuera necesariamente y que desde fuera, que aquí hay estudios buenos y hay gente buena que puede sacar grandes cosas. Sí, en todos los grandes estudios, Game Wars, en Pixar, Disney, siempre han habido españoles con mucho talento, siempre. Lo único que sucede es que se van. Porque aquí, por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, con la industria de la animación en Francia, por ejemplo, por poner un ejemplo, que nosotros quitimos una serie en la que nos enterábamos de un poco cómo funcionaba aquello, tienen muchas ayudas, muchísimas más ayudas que aquí en España. Entonces, ¿qué sucede? Que el dinero repercute en la industria y hace que haya más industria. Y aquí en España, si yo no tenía clientes, tenía que cerrar. Y nosotros nos ha pasado de vacas flacas en las que hemos tenido que bajar, como hemos dicho antes, el número de trabajadores para mantener la empresa viva. Y luego vacas gordas han venido, pero siempre puede pasarte. Si no tienes un gobierno que apoye, que se sostenga todo lo que es la industria, vamos a tener problemas. Porque al final lo que sucede es que dependes únicamente del trabajo. Y nosotros siempre lo hemos hecho así. Nunca hemos tenido ayuda. Y hemos tenido siempre sector servicios. Siempre. Siempre. O sea, bueno, quitando la serie que hicimos nuestra. Sí, pero normalmente siempre nos ha venido productoras o lo que sea, que luego nos han contratado para hacer ese servicio y ya está. Service. Sí que es verdad que en Francia tiene lo del automático, que tú una vez te dan una vez una ayuda, todos los años tienes derecho ya a ella. Van locos por las ferias. Y por los textuales buscando gente que producir. Porque igual no tengo nada este año, pero a ver si tú vas a hacer algo. Y te hago yo parte. Y con el dinero que me dan a mí, yo vivo con eso y tal. Y hacen con la serie. Y tú pones tu parte. Y eso al crear industria, crear escuelas. Porque, por ejemplo, eso ha cambiado mucho. Nosotros cuando lo hicimos, mi hermano y yo, por ejemplo, estuvimos un año y pico yéndonos a Madrid todos los fines de semana. A una escuela que allí se daba lo que es los programas y luego se daba animación. Y nosotros lo hicimos en CICE, que desgraciadamente ha cerrado. Pero es una escuela que nosotros nos íbamos el viernes por la noche a las 4 de la mañana. Todos los días durante un año un curso. Y luego otro curso seis meses. Ahora mismo hay un nivel alto de animación. Si estudiar videojuegos está de SAT, por ejemplo. Mi hermano y yo hemos sido profesores durante ocho cursos. Y realmente Pixelodio, por ejemplo, ahí está una escuela que puedes aprender desde casa. Eso yo habría matado cuando tenía 20 años. Yo hubiese matado también, si lo que vosotros estáis diciendo de hacer fines de semana, yo empecé así. Yo yendo fines de semana a curso de verano. ¿De acuerdo? Y a eso os tengo que agradecer, como siempre a mis padres, el coger el fin de semana y decir, nos vamos el sábado por la mañana. Curso intensivo desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. Y mis padres me llegaban desde Linares a Málaga. Ellos se quedaban todo el día en la playa. Que tú dices, aprovecha, vale, sí. Pero la paliza de dos meses y pico, que sabes, que vas a tener el fin de semana. Claro, claro. El fin de semana lo tiene. Estaban hasta aquí de pescaíto, ¿no? Estaban hasta aquí de pescaíto. Sí, sí, más bueno. Estarían morenos o vamos. Sí, sí. Y era eso. Y era, vas allí, te tiran todos los fines de semana, los tienes ya vendidos para eso. El viaje, el cansancio, el dineral que era en su momento también. Y luego viajes, yo me acuerdo de ir a Masterclass de 48 horas, de fines de semana, pegarme el viaje desde Málaga a Alicante. Estar, que había una escuela Little Demon, me parece, en Alicante. Y en esa escuela daba, por ejemplo, alguna Masterclass de Ale Uguet, de Zeta o de Moodball o lo que sea. Y irme solamente en el autobús por la noche para no pagar hotel. Me cogía el autobús de las 12 de la noche para llegar a las 6, y a las 7 de la mañana, entrar a clase, quedarme una noche en el hotel solo y luego terminar la clase a las 8 de la tarde del domingo y venirme por la noche y llegar a Málaga a las 4 y pico o 5 de la mañana. El Ege ya estaba esperándome ahí en la casa. Sí, sí, sí. Nosotros lo que hacíamos... El esfuerzo que estaba haciendo antes. Sí, sí, sí. Nosotros lo que hacíamos era eso, era salir a las 4 de la mañana, mi hermano y yo con el coche, íbamos allí, llegábamos, era en Madrid, era CICE, estaba en Madrid, estaba Daniel Martínez Lara, estaba allí de profesor, etcétera, y por eso nos apuntamos. Eso fue, pero después... Era un broadcast que se llamaba, que era... No, en un Simo creo que fue. Era el broadcast, era el broadcast. O sea, el broadcast que había que hablarles dentro del Simo. Y vimos una pantalla en la que había una imagen. La animación de... Reconocimos que era el PP de Daniel Martínez Lara, y dijimos, coño, ¿esto qué es? Ah, pues se hace un curso de 3D, ¿qué qué? Eso era el año 1999 o el 2000. Más que esto que es, ya lo sabíamos lo que era, porque íbamos locos mirando todo lo que hacía. Sí, pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Pero de cómo puede ser. Oye, ¿por qué está esto aquí? Y dice, pues que Daniel es profesor allí. De todas formas, lo que hicimos fue hacer cursos de fin de semana. Por lo tanto, Dani no daba los fines de semana, pero da igual, estuvo genial. Y muchas veces, nosotros a nuestros alumnos se lo decíamos, le decíamos, pero no tenéis ni idea la suerte que tenéis ahora para aprender desde casa, que hay un millón de escuelas y hay un millón de información ya en YouTube, por ejemplo, en el que podéis aprender cualquier cosa, da igual. Y encima ahora ya con las IA, ya paga y vámonos. Ya con temas de programación y cosas así, que es completamente increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes es que las cosas eran muy, muy diferentes y si te apuntabas algo, te gastabas bastante más dinero incluso de lo que te cuesta ahora y picaba todo mucho más. Ahora, bueno, estoy en mi casa, si no asisto a la clase y la tengo grabada, ya la veré después. Bueno, si no hago la ejercicio de esta semana, lo hago la que viene. Muchas veces pasa eso. Y es la comodidad. De tenerlo tanto, todo tan fácil a veces, no lo aprovechan. Pero bueno, eso es un tema. Eso es así. En ESAF, por ejemplo, nosotros, gracias a ESAF, tenemos muy buenos trabajadores aquí, porque hay bastante gente que hemos traído de allí. Y claro, porque ves gente, mi hermano está dando clase en segundo, yo en tercero, lo que sucede es que mi hermano me avisa, dice, mira, te va esta persona, esta otra persona. Ojo, son buenos trabajadores, los ves con ganas. Pero es que de esos, en una clase de 40 personas, te digo, por favor, de verdad que hay tres. O sea, o dos, o uno. Normalmente hay gente que va... Y suelen ser, normalmente suelen ser los que más... ESAF no es barata, ¿vale? Es una escuela de videojuegos. Ha sido considerada la mejor escuela de videojuegos de España, la cuarta de Europa y la séptima del mundo. Y la verdad es que es brutal. Los proyectos que sacan los alumnos es increíble y está muy bien. Pero la gente que realmente saca partido, alucino, uno de nuestros trabajadores, Raúl, fue el mejor de la promoción. Y Raúl era el único de la clase o el único de los pocos que trabajaba ocho horas diarias por la tarde. Y él tenía un horario de trabajo y un horario de clase exactamente con las mismas horas. Le daba lo justo para dormir y encima era el que antes entregaba, el que antes terminaba todos los trabajos. Es que era una maravilla y ahí se ve las ganas. Entonces, este mundo es muy bonito, pero también muy sacrificado. Y yo creo que los que al final llegan son los que más horas le dedican, los que más pasión tienen, sencillamente. Y se nota, se nota luego. Se nota luego. Se nota el cariño. Sí. Vale, pues lo hemos pasado un poquito por alto antes. Has comentado algo, la crew, pero me parece súper interesante, y creo que a Leticia también le va a parecer muy interesante, que nos cuente un poco más sobre tu función en la empresa. Porque siempre se habla de los artistas y los artistas, mira qué animación más bonita ha hecho esta empresa. Pero cuéntanos un poco de tu trabajo. Y bueno, soy un poco el contacto con el cliente, siempre que llega un proyecto, siempre que nos tantean, que nos piden presupuesto, aunque luego los presupuestos sí que los comento también con mis socios. Pero es toda la parte administrativa, cuando ya tienes tanta gente, ya es bastante complicado. Muchas facturas, tema de pagos, tema de los cobros, llevarlo todo al día, bancos... Nóminas. Nóminas. Toda la parte administrativa, que es lo que les descargo a ellos para que se dediquen únicamente al tema, bueno, únicamente digo, al tema de dirección que es por lo que funciona la empresa. Yo doy las gracias. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que no dice David, pero por ejemplo, cuando hay un problema en una serie, que tenemos que hablar ya con gente superior, ya entra David también, ¿sabes? Ya digo, David, tío, este episodio ha sido un poco... Sí, porque yo un poco soy de la voz de alarma, ahora porque son cosas a más largo plazo y está todo muy... Todos los meses... Pues estamos con vosotros, ¿no? Que al final sabes que tienes meses, tienes tu factura. Pero cuando ya necesitas que dices, esto son tres meses y tienes que darme a la parte por delante y tenemos que acabar tal día porque tengo que pagar nómina y dijimos que acabaríamos tal día, necesito cobrar y necesito poder... Claro, si no acabas, no acabas de decir, oye, no he acabado, pero te vas sola. Personalmente. Claro. Y además fuera... Yo he prohibido moverme eso para mí, cuando ya no puedo que digo, esto ya tengo que decirlo, porque si no, sí que depende de que... Claro, claro. Y además... Es súper importante que haya una persona... Yo ya vuelvo viviendo ahí, digamos, como siempre la producción, pero siempre desde arriba, viendo... Es súper importante. Es que el tener a alguien así que se encargue de esos números tan fríos y verlo desde una perspectiva diferente a la nuestra es súper importante porque después nosotros, imagínate que bajamos a esa parte, ¿vale? Vamos y nos ponemos a mirar eso que ocurre con esos números. Cuando llegas a la parte de producción, o sea, artística, digamos, por decirlo de alguna manera, llegas de otra manera. Ya a lo mejor estás ya intentando... Ostras, ¿sabes que tienes que acelerar? Es condicionado. Y resulta que estás súper condicionado. Y empieza, vamos, vamos a darle caña, me da igual que esté... Entonces ya empieza a juntarse todo eso y eso tiene que estar separado. Tiene que haber un momento que David, la Cruz y mi hermano y yo nos vamos a almorzar y nos tiramos a lo mejor una hora almorzando. Y es que esa hora también está abajo porque estamos hablando justamente de qué está ocurriendo en la empresa. Y hemos terminado de almorzar y estamos 30 minutos hablando de cómo va, cómo viene, cómo viene, de todo. Para esto, qué le pasa a esta persona, ¿sabéis algo de él? ¿Por qué veo que ha bajado el rendimiento? Es que pasa esto, no pasa eso. Cosas que, luego aquí es más complicado hablar porque siempre está pidiendo gente y a veces tampoco quieres que suelte una frase o algo que diga, ¡Oh, ostras, lo que he oído! Y se cuenta aquí un guirinay. Un 2 de mayo. Son empresariales que no van a ningún lado. Pero bueno, a veces escuchando cosas que... Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, falta una cosita más antes, perdona Leticia, no sé si lo vas a decir tú, pero el tema del trato con el cliente, el primer contacto, es que a mí me parece súper interesante. El primer contacto con el cliente, ese momento tan difícil que a veces, bueno, no a veces, siempre, es de pillar al cliente o tenerlo contento o que te vuelva a llamar y todo ese tipo de cosas porque muchas veces a nosotros nos dicen, ¿cómo conseguir los clientes? Y a veces ya no es solo lo difícil que es conseguir el cliente, sino mantenerlo. Es mantenerlo. Exacto. Es muy difícil conseguirlo y es muy fácil perderlo. Sí. Pero David, una de las cosas que hace... Perdona, David. Una de las cosas que hace David que lo ha hecho toda la vida con nosotros ha sido que mi hermano y yo a lo mejor, sobre todo yo, a veces soy, no sé, a lo mejor una decisión en la que te impone el cliente, a lo mejor como vemos que no tiene razón en un momento dado, hay clientes que muchas veces nos ha pasado, que nos piden barbaridades, que sabes, que no va a funcionar y que nos va a llevar un tiempo extra que no tenemos. Entonces, el tener que hacerlo y saber que vamos a volver atrás, yo a lo mejor me pongo de los nervios. Y siempre David ha hecho de parapeto con el cliente y siempre ha hecho esa labor. Simplemente porque es la parte artística, es lo de siempre, la parte artística que tú tienes tus ideas y tienes como cuando va alguien o te desmerece tu trabajo o tú tienes clarísimo lo que quieres hacer y va alguien. Yo como miro más la parte crematística, bueno, yo no se podría hacer algo, pero no se podría, porque al final lo que quiero es poder cobrar a final de mes, tener esa factura, y ellos pelean más por sus ideas, por su sobretrabajo, sobre todo que creen en la animación, que creen en la empresa. Yo al final voy un poco buscando, sí, sí, perfecto, pero si hacemos esto... Tú eres más pragmático y ellos son más idealistas. David en la empresa es muchas veces la visión del enemigo, entre comillas. Es la visión del que te ha dicho que tenemos que entregar mañana o el que te ha dicho que ese presupuesto es alto o el que te ha dicho que ese episodio no te gusta. Es la visión, porque dice, tío, no puedes pedir eso porque nosotros ya hicimos para él este trabajo y este trabajo es una... el minuto estaba tanto. Entonces, claro, nosotros decimos, no, pero ha subido a la vida. Y David dice, no, pero... y se pone del lado del cliente. ¿Sabes lo que ve en nosotros el cliente que vuelve? Yo creo que ve honestidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que no, no podemos hacer, y esto lo sabes tú, Diego, cuando decimos que no en un guión en el que sale un monstruo hecho a base de partes de otros objetos, pues lo decimos porque sabemos que eso es plausible, pero no en el tiempo que tenemos. Entonces, si tú solo planteas al cliente realmente, el cliente no ve que le intentas engañar. Nosotros no intentamos nunca engañar al cliente, nosotros queremos hacerlo con el presupuesto que hay y el tiempo que tenemos lo mejor posible. David también tiene... eso es empatía, eh, total. Pero David no es solo empresarial, David lo ha tenido toda la vida con toda la gente. Entonces, él muchas veces... Empatiza. Empatiza mucho más que la mayor parte de las personas que conozco. Porque David es así, él empatiza mucho con la gente que tiene delante. Y con los clientes hace lo mismo. Eso yo creo que es por lo que hace que los clientes vuelvan y que se sientan... Al final en todas las empresas creo que es un rasgo importante a tener miembros que empaticen y que puedan, tanto para bien como para más, llegar a puntos de decir, aquí hay que igual hay que parar. Y esto igual hay que mirarlo. Sí, claro. Pasaste la vida. Hay proyectos en los que tú vas a decir... O sea, tú puedes decir que no a todo, ¿vale? Pero es que eso no es disfrutar de tu trabajo al final. Lo importante es que si un cliente te está pidiendo una cosa y ves que tiene razón, ¿vale? Y ves que realmente va a mejorar... Y es el punto que os digo con el cliente con el que trabajamos actualmente. Actualmente estamos haciendo una serie con un cliente que tiene unos criterios artísticos muy buenos. Entonces nosotros cuando vienen cambios, pues hay veces que dicen, ¡Ay, me ha venido una hoja de cambios entera que no ha dejado el 20% de planos sin tocar! Pero realmente tenemos que valorar si eso va a apuntar. Porque al final nos damos cuenta que... Y es una frase que nos dijo una vez Gonzo Suárez, que es que las mierdas se van y las prisas... O sea, las prisas se van y la mierda se queda, perdón. ¿Qué sucede? Que eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos hecho películas que estamos muy contentos con cómo ha quedado, pero es verdad que hemos tenido muy poquito tiempo para hacerlas. Y si hubiéramos tenido más tiempo para hacerla, hubiera salido mejor. Lo que pasa es que en ese momento era elegir eso, hacerla o no. Entonces, en ese momento era necesario... Muchas veces... Y al final hemos tenido que hacerla en un proyecto que necesitaba año y algo y lo hemos hecho en 10 meses. Y eso no quita para... Eso es que lo comento muchas veces. Para hacer un proyecto... No, ayer... Si es que estáis sincronizados. Es para apoyar lo que dice mi hermano, por ejemplo, cuando hablan de películas... Oigo algún alumno criticar a Tadeo Jones, por ejemplo, le digo, pero vamos a ver, ¿tú por qué... Estás comparando? Y me dicen, hombre, pero es que no se puede comparar con Dreamworks, no se puede comparar con Pixar... Y digo, por supuesto, a ver, ¿no se puede comparar por qué? Si pensamos que la primera de Tadeo estamos hablando de 4 millones, entre 4 y 5 millones de euros y estás hablando de una película, no se... Tipo, vamos a hablar de una europea, The Group, que estamos hablando, creo, de 60 y pico millones, 69 millones, o sea, es que tenemos que dar los cuentas de esas cosas, o sea, no tienen nada que ver. A Disney ha habido películas de 200 millones. La última. Los 205. La magia está en que son películas que sales con mejor sabor de boca, Tadeo Jones, que de alguna de Disney que ha salido. Sí, 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 y nosotros somos ultradefensores del trabajo de Gato y de su equipo de decir, ole, una película divertida en la que técnicamente está bien, animación está bien, iluminación está maravillosa. Para el presupuesto que tiene. Exacto, es que es lo que se gasta otra empresa en el pelo, básicamente. Y el otro día, por ejemplo, estábamos viendo la de La Patrulla Canina, que os lo comentamos. Y nada más que la secuencia, los primeros cuatro minutos, podemos decir que es el presupuesto de una película española. Claro. Tú la ves, los cuatro o cinco primeros minutos de la película, y dices, ahí se han lanzado todo el presupuesto que tendría cualquiera de las películas que han hecho, hasta las de Sky Down o cualquiera que pueda tener el presupuesto de momia, 10, 12 millones. Pero es que llegamos al punto incluso, que por ejemplo, nosotros hablábamos con Juan Carlos Mostaza, que ha sido otro invitado del podcast, que él, por ejemplo, incluso desde el punto de vista como director, tanto de 3D como supervisor de VFX en películas de imagen real y demás, es muchas veces valores, dice, hay veces que se infravalora el guión y la narrativa, y se pone por encima de todos los efectos. Hay veces, si tienes un buen guión y una buena narrativa, a lo mejor tienes menos presupuesto para una realización, que queda una realización decente, no hablamos de nada, que digo, madre mía, no puedo ni mirar la pantalla, pero sales igual con eso, con un mejor sabor de boca, que es lo mejor tener mucho presupuesto para efectos o para hacer un 3D brutal, pero luego el guión y la narrativa no dice nada. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en el cine argentino de hace unos años, recuerdo, pues, el hijo de la novia, o el mismo, el mismo, como era el mismo sol, la misma lluvia, o algo así. Bueno, el caso es que películas... No, Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos, o Luna, Luna de la Avellaneda, todas estas películas, eran películas increíbles, sin práctica... Bueno, la de Abre los ojos, no, Abre los ojos, no, perdón. No, Abre los ojos, perdón. No, Abre los ojos, el secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos sí que tenía algunos efectos bastante guapos. Pero las otras no tenían nada de efectos y eran películas increíbles. Y esa creatividad te la da muchas veces el no tener la posibilidad de hacer otras cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, pasa todo lo contrario. Tienen tanta posibilidad de hacer todo lo que quieran que, al final, los guiones son una traca final. Directamente empiezas ahí a meter todo lo que sea, es como el Photoshop, ¿no? Sí. Voy a meter efectos ahí y te hacen un póster que da asco. Pues en este caso pasa lo mismo con las películas, muchas veces las películas americanas, porque tienen tantísimo presupuesto que no piensan. El guión es prácticamente lo de menos. Series de Star Wars, no voy a decir ninguna porque sé que fue peligro de mi vida. Pero sí que es verdad que hay algunas series de esta última jornada que, madre mía, que dices, ostras, me pego un tiro. Porque son verdaderas... No sabéis ver el cine. Hay que ver más allá de lo que te están proyectando. Hay que ver la descripción muy objetiva. Cuando sale algo, como tenga un sello X, ya le da igual. Ya está valioso. Hay una palabra que los define, se llaman fanboys. Bueno, yo sí soy fanboys, pero yo es que cuando estoy viendo un producto de eso, el problema que yo tengo es que no solo veo el producto, sino las posibilidades que tiene y lo que hay detrás. Porque a lo mejor sale... Simplemente con que salga un personaje que va aislado a la historia de otra cosa, yo ya lo voy uniendo. Pero bueno, es mi rayadura, mis cosas. Nosotros somos muy fanboys. Me parece que hay algunas que han dolido en el alma. No, no, no. Pero hay cosas, no se puede poner, no sé, en una escena de Obi-Wan, en la que se ve una valla, una valla que llega del coche, se planta aquí y había hueco para pasar por los dos lados. Y dices, ¿pero qué estamos...? ¿Cómo? No, que estoy contigo, estoy contigo, Obi-Wan, estoy contigo. Ostras, vale, vale, vale. Estoy contigo, estoy contigo. Venga, continuemos. Continuemos, continuemos. Aquí no hay nada que ver, venga. Lo que hablamos, David y yo, es de otra que todavía tiene pendiente el deber. Yo no le he visto tampoco. Dos. Ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, Leticia, perdona que te interrumpió antes, que le iba a hacer una pregunta y justo he interrumpido yo. Sí, bueno, hemos hablado del papel que tiene Dalga Cruz dentro de lo que es la empresa, pero David y Jonathan, que estáis en la parte más creativa, ¿os diferenciáis en algo? ¿Los dos lleváis lo mismo? ¿Un poco el papel vuestro? Contadnos un poco... ¿Y si os ponéis de acuerdo fácilmente o no tan fácil como me parece? Llevar, llevamos lo mismo. O sea, podemos cubrirnos totalmente el trabajo de uno a otro. De todas formas, sí que es verdad que tenemos, somos personas diferentes completamente. Y sí que es verdad que mi hermano y yo levantamos una ceja y ya sabemos lo que queremos decir. Y muchísimas veces, el 90% de las veces, si uno dice una cosa, el otro va a decir que está bien lo que dice el otro. Hay un 10% de veces que a lo mejor le dices, David, tío, ¿cómo has aprobado esto? ¿Qué ha pasado? A ver, lo miramos. Hostia, es verdad, tío. Y al final llegamos a un acuerdo. O al revés. O él a mí. Dicen, bueno, has aprobado este plano y aquí hay unos traspasos de malla que... Y ostras, pues no me he fijado. Me he fijado en el acting y no me he fijado en eso. Y eso nos ha pasado y nos sigue pasando. Pero estamos... Nuestro cerebro sí que yo creo que en el tema trabajo creo que van completamente sincronizados. Es una ventaja porque, por ejemplo, cuando entra... Imaginad que entran dos guiones ese día. Uno se pone a revisar uno, el otro se pone a revisar el otro. Le contesta al cliente cada uno. Y el cliente también siempre le decimos que da igual quien conteste. Es decir, que va desde Quito. De hecho, siempre firmamos... De dirección, exacto. Si hay alguna duda, lo comentamos entre nosotros. Oye, mira, aquí dice esto. ¿Qué crees? Muchas veces, evidentemente, tenemos que contar con... Yo, por ejemplo, hay veces que hablo con el departamento técnico. Lo sabe bien, Diego o Leticia. Y comento con vosotros. Oye, esto lo solucionaríamos rápido. Tendríamos problemas. Y vosotros mismos me decís, oye, pues tal. Perfecto. Pues lo mismo que hago con vosotros. Muchas veces lo hago con mi hermano. Oye, ¿tú qué opinas de este plano? O al revés. Pero esto nos hace que en realidad en la empresa haya dos directores de verdad. Es decir, no haya un director y un ayudante de dirección. Sino que... Y, por ejemplo, hay que supervisar planos ya terminados o... Pues lo que hacemos es repartirlo. Yo voy a elegir el 26, el episodio 26. Vale, pues yo me pongo con el 27. O algo así. Esto hace que cuando falta uno de los dos, por cualquier motivo, suframos mucho. ¿Vale? De hecho, el tiempo que hemos estado dando clase en ESAT nos ha encantado. Porque nos han tratado fantásticamente bien. Y ha sido muy bueno para Keitu. Pero el día que falta uno, el otro lo pasa mal. Porque trabaja el doble. Literalmente. Y aparte la línea de Murphy. Se junta que es el problema de ese día. Ha pasado algo. ¿La entrena? Sí. Normalmente lo que hacemos es repartirlo todo al 50%. Leticia. Prácticamente es así. A ver, nosotros podemos decir, porque en todo el tiempo que llevamos trabajando con vosotros, que al final, cuando trabajamos, surge cualquier cosa en un plano o lo que sea. La gran mayoría de veces siempre tiramos a preguntar por la persona con la que hemos hablado antes para hacer o para hacer un RIC o para dar cualquier retake o cualquier cosa que se haya hecho. Pero llega un momento en el que, si mira, David está de reunido. Bueno, pues vamos, se lo dice a Jonathan. Que Jonathan tal, pues se lo dice a David. No hay ningún problema. Siempre hay... No es como decir, nada, nada. David va a encargarse directamente de esto y a Jonathan no le planteamos nada. Claro. Es por comodidad. Simplemente por decir, una vez que ella lleva el seguimiento de esto, si se junto al otro tendrá que mirar. Exacto. Pero que... Yo creo, además, que esto es un sistema de blindar el trabajo en Keaton. Porque hay veces que si una persona únicamente se dedica a personajes o yo qué sé... Eso es un error. Claro. Eso lo que sucede es que falta un día esa persona y ese departamento se queda. O los guiones. Solamente lo revisa tal. No. Porque al final nosotros no paramos la maquinaria si falta alguno. Claro. Continuamos directamente. Claro. Y hay veces que sí que es verdad que a lo mejor parece que está... Por ejemplo, no sé si está mi hermano mirando todo el rato a ver si alguien dice algo y lo contesta. A lo mejor yo estoy... No sé. Ha llegado un mail que son con los cambios y miro uno por uno los cambios y contesto a cada uno de los cambios con lo que vamos a hacer. Cuando a alguien le toca hacer eso, es un trabajo... No. Son dos horas perdidas en... Son dos horas metido ahí mirando. A ver, en este qué ha dicho. Y tienes que mirar el plano, ver la continuidad, ver todo. Ver si se puede hacer y cómo va a afectar al resto. Porque no es solo ese plano. Es que si tú cambias esto, voy a tener seis planos que cambiar. Y solo tienes que decir, mira, esto mejor no lo vayamos a hacer porque vamos a afectar a seis planos. Aún así, pues bueno, los dos la verdad es que nos gusta lo mismo. O sea, a mí yo prefiero, por ejemplo, mirar el tema de acting y demás que ponerme a leer y releer y releer guiones porque... Y yo, y yo. Claro, nos gusta. Claro, a los dos nos gusta. Pero son muy productivos. Son muy productivos porque tienes una haciendo una cosa y otra otra. Como si tuvieras un hermano gemelo que hiciera lo mismo que tú. Sí, sí, sí. Claro. Ajo, vamos. Entonces... Claro. Pero uno no se pone a pesar todo el rato, ¿sabes? No se pone a pesar Verticex todo el rato y el otro a hacer huesos. No, no. O sea, aquí si te toca un día huesos, pues huesos y el otro a... Sí, sí, sí. Ahora que ha dicho... Esa parte es muy guay. Te ha dicho la cruz, lo de lo... Como tienes un gemelo, yo voy a contar qué pasó cuando Diego os conoció. Y cuando Diego juntos dice... Hostia, si sois igual. Es una frase que nunca nos lo han dicho. Hostia. No, pero... Pero es siempre. Yo para eso... Pero ¿qué pasaba? ¿Quién te pensaba? Qué cagada, me ha salido. Es que fue... Claro. Es que fue el mismo día de la reunión, la primera reunión que tuvimos para ver si curra... Para ver si entrábamos a trabajar con vosotros en los proyectos y demás. Pero también tenemos la suerte... Bueno, y tenéis vosotros la suerte y nosotros tenemos la suerte de que soy un grupo genial. Soy... Desde el primer momento, tanto Leticia como yo nos hemos sentido súper integrados en el equipo. Y muchas veces... Es que tú y Leticia son muy difíciles de tratar también, ¿sabes? Ya, por eso, por eso. Sí, es verdad, ¿eh? A Diego a veces le tengo que decir. Diego, relaja. Sí, sí, sí. Pero es que es verdad que muchas veces lo hemos dicho. Es como... El otro día leí una frase que ponía... Recuerda que la empresa para la que trabaja, aunque te lo digan, nunca es tu familia. Hostia, pues sinceramente me parece que eso está muy bien para ciertas cosas, pero no creo que sea... No tiene por qué ser así. Nosotros tenemos... Podemos tener problemas lo que sea, pero... Claro. Es así. Es así. Totalmente. Nosotros también hay una frase que dice que si trabajas en lo que te gusta, dejarás de trabajar para el resto de tu vida. Y para mí esa frase... Mentira. La dijo la Seter, pero no era suya, pero no era suya. Bueno, para él sí que era. Bueno. Eh... Eh... No, el caso es que nosotros pensamos totalmente eso. Entonces intentamos que el trabajo... Eh... Ya lo sabes, intentamos... A ver... Está claro que hay que trabajar. Y hay que sacar números. Esto es así, porque si tú contratas a un animador y ese animador tiene que hacer una cuota, está claro que tiene que hacerla. Pero... ¿Sabéis quién no somos? En ningún momento hemos sido gente que seamos eh... dictadores. ¿Sabes? Como en muchas empresas que conozco. Sí, sí. No se os ocurra hablar. Cuando estéis aquí, almorzáis en la mesa, no sé qué. No se van... No... Tenéis media hora para comer. Nosotros somos flexibles. De hecho, lo primero que hicimos en esta nueva empresa... Si mi hermano gira la cámara, podréis ver una máquina de videojuegos, que lo va a hacer mi hermano. Y ahí tenemos una máquina de videojuegos con... Con miles de juegos. Miles y miles de juegos. Y todo... Y la gente hace competiciones. Y está... Siempre hay alguien jugando. Y es una de las cosas que queremos. Nosotros queremos que en nuestra empresa la gente se sienta querida. Eh... Eso no quita para que a las cuatro y media piquemos espuela a todos eh. Nosotros los primeros eh. Nosotros los primeros eh. Que Diego y Leticia curran más horas que nosotros. Eso también lo hemos... Eso también lo... 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 Lo tenemos clarísimo porque los primeros años de Keytoon sí que fueron matadores. O sea, hicimos... Hemos llegado a hacer tres días. O sea, entrar un sábado por la mañana y salir el lunes por la mañana. De... Del... Del tirón eh. Haciendo unos anuncios para Disney. Y... Para Disney Channel. Y... Al principio puedes hacer todo eso porque no tienes hijos. Porque es tu pasión. Porque disfrutas. Y porque parece que no estás trabajando. ¿Sabes? O sea, no... No me veo un reponedor de Mercadona diciendo... Voy a reponer todo esta noche. Y... Y me voy a tirar todo el fin de semana reponiendo. Porque quiero tener toda la tienda. No, porque yo supongo que eso es un trabajo, pues eso, un trabajo para... Por el dinero. Pero cuando tienes la suerte de trabajar en algo que... Que te enamora y que te gusta... Un saludo a alguien. Puedes llegar a hacer. De Mercadona. Hola, hola, Rob. Bueno, entonces... Entonces, lo que quieres... Bueno, yo en el Mercadona no. Pero en el corte inglés no me iba hasta que no lo reponía todo. Sí, sí. Pero es que tú te tomas los trabajos siempre igual. Lo haces todo perfecto. Eso con la edad se cura. Sí, no te preocupes. Ya se te quitará. No te preocupes. No, nosotros... Al final es... Al final hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que disfrutar del trabajo. Porque es donde más tiempo vamos a pasar. Pero... Pero también hay que dedicarle tiempo a otras cosas. Es algo de los primeros. Gracias siempre al resto. Estáis perdiendo dinero. El dueño. El dueño. El dueño. El dueño. El dueño. ¡Vamos! Mi parte favorita es... Me abro en abanico. Desaparece. Pues, una cosa. Un tema que quería comentar con vosotros. Que queríamos preguntar ahora. Era... El tema de la migración que hiciste en su momento a Blender. Eh... Hace unos años... Nosotros en Gaytun hemos tenido varias. Sí. Migraciones. Migraciones. De hecho, nosotros empezamos con 3D Studio Max. Era un programa que adorábamos. Y... Y poco a poco se fue deteriorando. Y el mercado viró, como todos saben, a Maya. Y nosotros pues cambiamos a Maya. Estuvimos 10 años con Maya, ¿eh? 10 años. Lo que pasa es que... Eh... Pues... Siempre le habíamos echado un ojo a Blender. Porque nos parecía muy interesante. Y yo creo que la versión que nos hizo cambiar... Sí, la... 3 punto algo. ¿Cuál era? No, la... La 2.8. La 2.8. La 2.8 nos cambió. Cuando cambió el interface. Cuando ya por fin podíamos apretar con el izquierdo. Sí, 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 sí. No sé. Ahí... Hubo... Hubo un momento... Hubo un momento que nosotros al decirlo perdimos gente, ¿eh? Perdimos gente interesante en... En el transcurso. Gente... Animadores... De Twitter, de Twitter, de Twitter, de Twitter... Sí... También... Sevi que lo tenemos un montón de... No se quiso adaptar. Sí, no se quiso adaptar. Entonces, la... Esa... Ese cambio lo hicimos. Estábamos en medio de un proyecto y recuerdo perfectamente lo mismo que hicimos con Unreal, ¿eh? Unreal, cuando nos metimos en Unreal fue en un proyecto pequeño que hicimos para... Bueno, pequeño. Era una serie de 10 episodios, creo que era, ¿no, David? La de Happy. Sí. Eh... Y cuando nos metimos para Movistar. Y cuando nos metimos en ese proyecto, aunque era un proyecto para una empresa muy grande, era una serie pequeñita de pocos personajes y demás y bastante fácil de llevar. Y decidimos meternos con Unreal. Seguíamos con Maya y lo hacíamos en Unreal. ¿Y qué pasó? Que vimos que... Que hicimos el cambio correcto. Y cuando vimos que empezábamos a tener esa... Esa potencia de render que tiene Unreal y adaptarnos a ese nuevo proceso, cambiamos también... Eh... Fue un momento dado en el que... A mí me gustaba mucho probar el tema de los nuevos software. Si siempre estamos mirando... Ahora nos está pasando lo mismo con la IA, ¿no? Mirando todo lo que sale. Lo estamos mirando y... Lo... Vemos cómo podemos implementarlo dentro del pipeline. Pues en este caso, con... Con... Con Blender pasó lo mismo. Que empezamos a tocarlo y empezamos a flipar. Dijimos, hostia, es que... Este programa está muy bien pensado. ¿Te parece mucho a Max? Tiene cosas que no me gustan... Que a lo mejor en Maya me gustan más. Pero... Eh... Pero en general está tan bien pensado y es tan adorable a la hora de cogerlo. De... De trabajar con él. Que... Que la verdad es que nos enamoró. O sea... Entonces, en un proyecto empezamos a trabajar con él. Lo que pasa es que... En este momento hay que decir que nos sentíamos... Todos inútiles. Todos. Realmente hemos cambiado de motor. Hemos cambiado de... 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 De software principal. Eh... Y claro... Hubo un momento que... Eh... No sabíamos hacer nada. Entonces, claro... Eh... Ahí te encuentras con... Con una... Un dilema grande. O aprendes rápido. Sí, sí. O... O tratas de encontrar gente... Competente... Que sea capaz de... De... De sacarte... Eh... Las castañas. Por eso en el caso de la gente que era supervisora de... De un... De software que... También es un ejercicio por esa gente de... De responsabilidad. Es decir... Yo no estoy para supervisar en algo que no tengo... Ni idea. No controlo tanto como lo que tenía. Exacto. Entonces, cuando realmente nosotros cambiamos a Blender... Eh... Bueno, primero hicimos un pequeño... Un pequeño... Curso, charla... Con Daniel Martínez Lara. Porque sabíamos que era un referente en Blender... Sí. Llamándolo... Que fue... Un día de charla... Para animadores... Y para... Y para riggers... Para la gente que venía de Maya. Entonces... Eh... Eh... Bueno... Eh... La verdad es que nos ayudó Dani... A ver un poquito... Qué herramientas tenemos que usar... Por dónde ir y tal... Pero... Realmente... Eh... La tranquilidad... Llegó cuando nos encontramos a vosotros. Eso es verdad. Porque... Porque... Nosotros... No... De tener... Muy claro... Todo nuestro pipe... No, es verdad. O sea... Nosotros... Deja... Deja que hable... Deja que hable... Nosotros... Y... 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 A... Y... 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 E... Y... Nos dimos cuenta que había... Había gente que trabajó con nosotros... En... En un... En un que... Que trabajaban online con nosotros... Que estábamos pagando de las ocho horas y estaba en varias empresas a la vez. O sea... Eso es así. Y encima haciendo un trabajo nefasto. hubo un momento que pensamos que debíamos retroceder y irnos de otra vez a Maya por ese mismo problema y fue cuando llegaste vosotros y ahí fue cuando dijimos, lo que dice hermano es la tranquilidad absoluta es decir, por fin hemos encontrado a alguien que piense exactamente igual que nosotros y aún me acuerdo como fue la conversación porque yo te llamé para buscar gente de tu escuela, oye tienes niggas buenos y tal, y tú dijiste, oye, ¿de qué se trata el proyecto? y yo estuvimos hablando, ese día conectamos brutal y yo dije, vale, vale, puta madre, porque en realidad, en ese momento entendí que si vosotros os metíais con nosotros en cualquier proyecto fue un momento en el que dije, esto va a funcionar porque lo sabes cuando encuentras a ciertas personas y eso nos pasó y de hecho nosotros adoramos Blender porque vosotros nos habéis hecho que adoremos Blender parece que lo hemos traído no, no, no no, no no, no es sinceridad o sea, es sinceridad realmente encima de la mesa estuvo volver a Maya o sea, lo que pasa es que es un software que es difícil no, no, pero digo que es difícil que, claro, el de hacer la migración de un software a otro viviendo los meses y el dinero la licencia, macho claro, claro por eso sí, sí, sí pero eso es otra eso eso no hay que olvidarla de Autodesk es que no pueden pretender una licencia porque se pagan papá, espera un poquito estoy en una videollamada cuando allí se ponga claro sí, sí los embolso claro y que al final te plantea que dices lo que pago de licencia al año con eso puedo contratar a tres personas más mínimo cuatro ¿sabes? exacto pero que no solo eso es que encima tú haces un proyecto grande contratas X licencias y cuando tú acabas ese proyecto evidentemente al año siguiente no las contratas contratas menos claro y que te llame una empresa preguntándote si realmente oye, ¿qué pasa? que el año pasado tenías 15 licencias y este año tienes 7 ¿qué pasa aquí? y David tiene que dar explicaciones sí, sí, sí oye, pues ¿por qué? nadie que entiendo que también os digo que entiendo que ellos ganan dinero de eso y es de lo que viven y es lógico pero también también obligarte todos los años a pagar porque al principio nosotros teníamos unas licencias perpetuas y nosotros cuando veíamos cosas que mejoraban el software lo comprábamos y entonces teníamos esas licencias o sea, esas licencias perpetuas hasta que veíamos algo que mejoraba el pipeline y a lo mejor nos tirábamos dos tres años sin cambiarlo sencillamente porque ya funcionaba bien y con nuestro pipeline funcionaba por lo tanto estaba bien ¿qué pasaba? que llegó un momento que te cambiaban cuatro iconos de sitio y ya te hacían pagar de nuevo y decías esto no está funcionando pero lo dicho nadie que tenga una empresa te va a decir que cambian de software solo porque sea gratis porque Blender ha sido gratis toda la vida que es la parte que es la parte que es un incentivo es un plus buenísimo es un plus Blender ha sido gratis siempre pero si no es productivo si no pero no seguía claro ¿cuántos años lleva ya Blender, Diego? Blender 30 años 20 y tanto casi 30 años siendo profesional si no fuera un software que finalmente está funcionando y que funciona independientemente de que sea gratis las empresas que tienen que sacar proyectos adelante no lo utilizarían claro también han hecho han hecho las cosas muy bien cambiar el entorno lo hicieron muy bien en la 2.8 después cuando metieron las LTS también lo hicieron muy bien porque eso era necesario para una empresa tú no podías tener una empresa con un software que tuviera bugs y no poderlo actualizar sencillamente porque estabas metido en un proyecto largo y no podías actualizarlo porque muchos de los plugins no iban a funcionar los addons en Blender entonces está genial se han metido realmente como tenían que meterse para hacer trabajos grandes entonces ahora mismo el efecto de que todo el mundo esté ahí implementando haciendo herramientas y como está Ofri pues es esto es lo que he hecho aprovechamos de hecho por ejemplo la gente que viene de SAT de modelado por ejemplo todos venían de ZBrush con nivel alto de ZBrush y todos los que han venido aquí después de estar una temporada con Blender modelando en Blender esculpiendo nos han dicho que diéramos de baja la licencia de Z porque no la usaban ya no quiere decir que Z sea malo o sea peor es que todo se adapta al proyecto que tienes está en el mismo ecosistema al estar todo al estar todo exportando ya lo tengo aquí te das cuenta y además te das cuenta que llega al nivel que necesitas porque estamos haciendo series de animación no estamos haciendo hiperrealismo para películas entonces no necesitas el microporo no necesitas sacar un mapa de normales de la cara entonces para qué me voy a pasar a tener varios programas ir pasando de uno a otro cuando lo tienes todo en el mismo es una es una verguería es una pasada justo hablando de eso esta semana justo estábamos tuvimos una reunión con para un posible proyecto un cortometraje que estábamos mirando y y estábamos comentando no voy a decir nombre Leticia privacidad a ver si se me va a escapar pero no la persona que nos estaba proponiendo hacer el proyecto es una persona que es super pro de de Z ¿vale? y es super pro también muchos otros software y y estábamos hablando y su idea era hacer lo que es el proyecto por ejemplo con Blender con Unreal y con otro software y nosotros estábamos planteando el poder hacerlo todo dentro de de Blender directamente incluyendo incluyendo Render incluyendo Render claro estábamos viendo Blender ahora implementa el nuevo Ibi el Ibi Next que es algo similar nos llega a la potencia de Unreal pero que lo que pasa es que tenemos la ventaja de al estar todo dentro del mismo software te ahorra el tema de hacer la exportación el tiempo de exportación el tema de que te falle algo que ahora lo que pasa muchas veces ya lo sabemos trabaja con con Blender exporta y hay algo con Unreal la exportación que coge la Alembic no te coge este pan no lo pilla no se que todo ese tipo de cosas entonces Blender la ventaja que tiene es que al poder hacerlo todo en la misma línea se puede modificar todo en tiempo super rápido y lo coge todo entonces ya os digo que es una herramienta que ahora mismo se está valorando mucho más de lo que mucha gente que hablamos y te dicen no no pero es que Maya es la industria es que Maya no se cuándo si dile alguien de Maya que haga algo como el Gris Pencil por ejemplo lo que puedes hacer con Gris Pencil o sea hay ciertas herramientas que no tiene ninguno entonces o el modelado que tiene Blender no tiene no sé la escultura de Blender no tiene ni Maya ni más ni ninguno entonces es un programa que ha llegado por méritos propios a estar donde está a vosotros está funcionando absolutamente y encima es que es muy bonito que lo abres y dices que bonito es es verdad porque hay programas que los abres y dices pero quien ha hecho estos iconos por Dios solo por eso a lo mejor es que nosotros venimos del diseño y eso lo apreciamos mucho pero yo ver un programa que está bien parido que no hace falta incluso me sorprende trabajar en una pantalla solo yo siempre he trabajado con muchas pantallas y sigo trabajando con múltiples pantallas pero sí que es verdad que es un programa que si tienes una en un portátil puedes seguir trabajando y es increíble que puedan conseguir eso cuando otros es imposible trabajar así está muy bien hecho pues Leticia que pesa que pesa 300 MB lo puedes meter bien pues sí y que tienes y tienes y tienes para instalar o para que si en vez de instalarlo puedes hasta ejecutarlo directamente portables portables y es más algo que también tenemos que plantearnos depende ya ya lo hablaremos más fuera del podcast en la 4.2 que ha salido ahora la STL tiene una cosa súper súper potente que le han hecho precisamente para los estudios que es que directamente tú puedes crearte tu propia tu propio ejecutable de Blender con todos los addons y con toda la configuración completa que quiera ahora llega Kato y dice mira para cada persona que empieza en el estudio le mandamos directamente nuestro Blender y ya tiene todo directamente arrancar y ya lo tiene absolutamente todo toda la configuración que maravilla es una pasada está súper 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 potente por eso te digo que esas cosas yo no he visto ese cambio en Autodesk en Autodesk en ninguno de los softwares de Autodesk porque eran eran pequeños cambios que iban surgiendo mira has metido esto claro y al final abrías un archivo te tardaba 45 minutos en abrir un archivo y decías tío pero por qué yo siempre he dicho en el chat dando clase se está utilizando 3D Studio Max ahora creo que este año que viene se va a pasar a Maya en algunos en algunos campos pero pero se seguía usando el año pasado 3D Studio Max y yo siempre a los alumnos les he dicho que si se van a hacer profesores alguna vez que no lo sean de Max porque es o sea yo no es lo que sepa es lo que sé que va a fallar o sea en realidad tienes que estar todo el rato luchando con el programa y cuando al final encuentras un software que realmente funciona dices hostia que todos todos petan todos petan sí pero no puede ser que haya una petada que lleve 10 años sin arreglarse ¿sabes? pasa en otros softwares y en Blender cuando peta una cosa oyen a la comunidad y saben perfectamente que tienen que arreglarlo y hoy en día para mí el software más en forma es Blender si tú bueno Leticia hazle alguna preguntilla vamos a seguir porque nosotros ya sabemos que no tenemos fin ponemos no nos preocupes ya lo que haga falta a ver ya hemos estado habéis estado comentando un poco en lo que estáis trabajando ahora pero no sé si podéis concretar un poco más hablarnos un poco más en lo que estáis ahora en el presente David con la segunda temporada de una serie para Super Things para una empresa de Barcelona una fábrica de juguetes de Barcelona mediante una productora está en Madrid también que empieza a emitirse en clan en septiembre y que bueno debemos empezar la segunda temporada y estamos ya con bueno está la productora con tema de guiones para la película que empezaríamos a producirla en el año que viene en el 2025 o sea seguro vosotros sí sí pero producción es que parte de la serie pues bueno ya está haciendo personajes ya está haciendo cosas que luego sí que se van a hacer se van a evolucionar para que tengan una calidad a lo mejor suena película pero pero bueno yo creo que para la para la serie o sea para la gente que está oyendo el podcast si está viéndolo vais a os digo de verdad que nosotros estamos como serie es la serie la mejor serie que hemos hecho sin lugar a dudas en KeiTune en todos los años que llevamos le hemos puesto un cariño especial a esta serie y aparte es que es muy divertida es una serie que yo creo que los niños van a alucinar van a alucinar mis hijos eran unos enamorados de sobre todo el pequeño era un enamorado de Super Things y la pena es que le ha pillado ahora ya mayor ahora ya tiene 13 años y ahora ya sigue alucinando todo lo que ve todo lo que le traigo en el móvil alucina pero sí que es verdad que es una pena no haberlo pillado más pequeñito porque vamos van a alucinar la gente porque está muy muy bien de verdad que sí es un proyecto damos fe sí damos fe es un proyecto que le tienes ya lo hemos hablado muchas veces y no sé como estamos todos el día hablando con diferentes compañeros que es un proyecto que da gusto trabajar y es un proyecto que siempre te tiene como motivado porque no es algo que es muy lineal que siempre están con los mismos personajes siempre se hace lo mismo que va no voy a decir muchas cosas ya se verá en la serie pero cuando tú estás de repente en una semana y estás trabajando en tres personajes diferentes y cada personaje es de su padre y de su madre y y y algo muy interesante es muy loca y es algo muy interesante que es el hecho de hacerte una pregunta y decir esto funcionará y que la respuesta casi siempre sea estaba en un universo en el que una lata habla o un váter hace no sé cuánto vale ya está ya está todo resuelto ¿sabes? es muy muy loca es muy divertida ¿cuántos personajes llevamos? que tú creo que tienes algo de información ¿cuántos personajes llevamos hechos en la serie? bueno Leticia la va apuntando tiene todos los personajes ahí para pasárselo a yo puedo puedo mirarlo lo puedo decir cuánto si me dais un segundo 40 y largos creo no no te queda corto no no te queda muy corto te queda muy corto contando los principales sí sí todos 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 los personajes si se ha quedado mira yo voy a decir que la primera temporada voy a apostar entre 60 y 65 ahora mismo si contamos lo que son son los Super Team como lo que es Super Team ya van 40 pero con todos con todos con los kits y todo 41 más los kits llevamos van a ser otros 27 y si sumamos y sumamos unos personajes especiales que no se cuenten dentro de esas categorías pues vamos por unos 7 más unos 75 80 75 personajes llevamos ya hechos eso es un equipo la flexibilidad que hemos conseguido gracias a evidentemente a vosotros y gracias a que no digas porque al final nos lo vamos a creer y tú no 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 pero estoy hablando de estoy hablando de rigging estoy hablando de rigging de rigging que sé que que sois más pero el equipo de rigging o sea 75 personajes es mucho personaje no sale ni en la ni en la película más grande de disney es súper loco eso sí que sale en en una en una en una en una en una pero estamos hablando de una película completamente normal pero pon por ejemplo no sé en Frozen ¿cuántos personajes realmente salen en Frozen? no lo sé pero es súper loco seguro que se quedarán en 30 el otro día estábamos hablando por ejemplo del Lightyear de la peli de Moonlight Year en esa salen por por plano a lo mejor salen cuatro personajes a la vez cinco personajes como mucho en la lo que es la película entera no hay mucho personaje por ejemplo claro que no nos comparamos con no ni mucho menos no estamos hablando de la cantidad de personajes ni mucho menos estamos hablando de lo divertido yo puedo decir lo divertido que hacerlo evidentemente es estresante porque no deja de ser una serie si estudiásemos trabajando en una peli con de americana con un presupuesto como hemos dicho antes de 200 y decimos para modelar el personaje tiene un mes para hacer el rig mes y medio luego que lo prueben otro mes y después vuelvo otra vez a rig vale así joder de lujo pero es que estamos en una serie nos tenemos que adaptar eso hay que tenerlo claro tanto en modelado en rig en diseño en animación y de todo hay personajes que en dos días están funcionando claro por eso pero es muy divertida aún así os digo os digo que pocas series o sea yo ahora mismo todo lo que veo en la tele te digo que muy pocas series están pero no puedes no estoy convencido estoy convencido de cantidad de trabajo de cantidad de trabajo de cantidad de personajes de cantidad de efectos de diversión todo esto yo creo que vamos es una pasada por un poco pero bueno la juguetera sabemos que es Magic Box son los padres de la criatura Tandem Films es la productora que se encarga de conseguir el dinero de ponernos a todos de acuerdo y luego la distribuidora que es Films eso ya es una gracia y el proyecto la verdad que el equipo completo que ahora mismo está haciendo la serie siempre lo hablamos es que es un equipo brutal brutal pero porque vamos todos con la misma idea es que es brutal porque las animaciones que salen desde porque a lo mejor tú dices este rig lo hemos tenido que hacer rapidito y es muy básico o lo que sea bueno es más genérico este personaje no va a funcionar muy bien y luego lo ve en los planos y dice la madre los parió ¿cómo carajo han sacado ese acting y han podido representar esto que es una mierda de personaje perdón pero es una mierda de personaje en sí porque no puede moverse no puede moverse no tiene torso no tiene sacapunta y de repente dice es que capítulo tras capítulo este es mi personaje favorito y este es mi personaje hostia me encanta y va así y eso la verdad que te da la vida eso mola muchísimo el equipo de hecho estoy deseando poder volver a hacer alguna revisión de episodios con la gente porque notamos enseguida que cada vez que vemos cuando nos llegan los doblajes terminamos hacemos una revisión con los animadores para que vean un poco el resultado los animadores con todo el equipo perdón para ver un poquito el resultado final con toda la mezcla final de audio y todo para subir el ánimo porque cuando ves un proyecto crees más en él porque estás viendo que queda bien y que va a ser una cosa que va a molar pero nos pasa nos pasa a todos nosotros estamos desde la parte de guión y vamos viendo cómo va evolucionando todo pero cuando llega ya el sonido ya montado por la empresa de sonido que son unos bestias porque son no sé la gente que está que está metida en los dobladores son dobladores de primera clase o sea que han trabajado para Star Wars por ejemplo entonces pero para serie buena o para Obivac para pelis para pelis para pelis buenas tenemos a a la actriz de doblaje que hace que dobla normalmente habitualmente a Natalie Portman entonces increíble o sea y entre otros y la verdad es que cuando lo vemos ya con la música que es espectacular espectacular la música es increíble y cuando ya lo ves todo el paquete montado dice que episodio nos ha quedado o sea increíble alucinamos nosotros que llevamos 20 años con esto yo espero que la gente cuando lo vea alucine como mínimo la mitad que nosotros lo va a hacer porque cada capítulo va mejor la cosa es que el equipo entero si es que parece que es como hacer la pelota pero es que todo es muy engraso es que tú vas a render y ves las iluminaciones los planos que salen y queda brutal pero dices no puede quedar mejor te llega Jordi te hace una compu de muerte y dices es brutal es verdad es que en cada punto y eso que sabemos que es una serie y sabemos que intentamos economizar en todo intentamos economizar en todos los departamentos para que salga bien para que salga rápido pero es que la calidad que está saliendo del proyecto está muy bien una de las cosas que creo que que ha hecho que Keitum vaya creciendo y vaya haciendo cada vez proyectos más chulos y demás y también hay una parte de crítica a la industria española es que nosotros hemos tenido bastante ojo siempre a la hora de elegir con quien nos juntamos o sea que trabajadores trabajan con nosotros y lo que nos aportan eso ha hecho siempre hace que la empresa vaya hacia arriba el único problema sí sí totalmente Keitum son los trabajadores que tenemos y una es una pena muy grande el no no tener la industria que tiene Estados Unidos o Francia para poderlos mantener porque Keitum han pasado gente como Daniel Martínez perdón con Martín Peise Daniel Martín Peise que es el un animador que ha estado 10 años creo que ha estado o más en en Disney por ejemplo ha pasado gente porque Vigara Luis Velasco José Mar Ernesto han pasado han pasado gente que han estado en Pixar en Disney han pasado gente que está en DreamWorks en Blur en o sea en Axis de rápidamente acaba de cerrar Luis Velasco es un gran amigo y él empezó con nosotros y por ejemplo con este chico fijaos voy a contar solo un trocito de algo que nos pasó con Luis Velasco Luis Velasco vimos su burril y lo llamamos él se fue a Madrid a estudiar animación se fue a estuvo trabajando de carnicero en su en un pueblecito que vivía en el norte de España y se fue a Madrid a estudiar allí para pagarse los estudios trabajaba de carnicero en el campo y cuando empezó a buscar trabajo se empezó a desilusionar porque no encontraba trabajo y dio la casualidad que vimos su reel y lo llamamos fue el primer trabajo en el que empezó bueno pues para que sepáis a este chico luego una de las cosas últimas que ha hecho después de estar con nosotros un tiempo claro nosotros no podíamos mantenerlo más tiempo porque hay trabajos que se acaban o sea proyectos que se acaban y se tienen que buscar la vida él fue evolucionando claro él después se fue a Planet 51 ha estado en Tadeo ha estado Planet 51 no perdón estuvo trabajando con ellos con los de con Illion bueno era con Illion antes y después se convirtió en Skydance y lo último que ha hecho es por ejemplo el Piches Piches cantando en la película de Mario exactamente la escena del piano que es que todo el mundo la conoce lo que quiero decir que lo haya aprendido no estamos diciendo eso estamos diciendo que a ver si la gente se va a creer que el clip para promocionar el podcast está claro Luis Velasco aprendió el Pichis Pichis todo lo que sabe lo aprendió de Jonathan a ver lo que está claro y esto lo hablábamos en el primer podcast con Oliver Villar que en este mundo en esta industria si al final tienes que acabar en esta industria trabajando de ella lo vas a conseguir pase lo que pase si es tu vocación si y tienes 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 que tener suerte que reconozcan el talento que eso es lo que decimos hay que hay que hay que tener a alguien o sea con nosotros mi hermano y yo seguimos mirando todos los días reels no pero desde aquí queremos decir a todo el mundo que no es una pena porque no contestamos a todo el mundo pero porque estamos haciendo las labores de dirección estamos haciendo mil cosas pero sí que es verdad que cuando vemos a alguien cuando necesitamos gente miramos de todo lo que nos va siempre pero también tengo que decir que cuando vemos a alguien que es sobresaliente pues se le intenta dar un trato un trato especial o sea ahí sí que paramos decimos voy a mandar un mensaje porque quiero decirle claramente que está dentro de la bolsa en el momento que eso tiraremos de esa bolsa de que necesitemos a alguien pero porque reconocemos ese talento y eso espero que llegue el día que la gente se pueda quedar con nosotros años 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 o sencillamente que quieran evolucionar o que evolucionen con nosotros pues nosotros queremos terminar haciendo películas triple A de 60 70 millones estaría increíble eso es lo que buscamos nosotros nosotros también pero yo quiero tener la posibilidad de hacer algo con el 100% de calidad antes de que mi hermano siempre estaba David y yo decimos no queremos crecer más queremos quedarnos como estamos yo yo lo que quiero yo lo que quiero no pero yo lo que quiero es tener la posibilidad de decir este animador sé que se merece ganar 5.000 euros al mes te los pago ¿por qué? porque tengo suficiente dinero y encima le digo y vas a hacerme 9 segundos al mes eso es lo que quiero y eso es lo que se merece en ellos claro pero eso lo lleva el trabajo que se está realizando ahora mismo poco a poco claro yo es lo que dice ahora mismo David y la Cruz también con Leticia lo hemos hablado muchas veces coinciden poquito a poquito el morir de éxito es lo peor que te puede pasar no tienes los 500 es lo que te puede pasar que de repente en sólidos de repente te llega un proyecto en el que te requiere pasar de tener 45 personas a tener 200 y es inasumible y la caja ahora ya no me daría miedo el crecer más no porque sé cómo lo estamos llevando ahora pero si te pero si te hubiera pasado cuando estabas con 20 de hecho en un momento dado eso no sé bueno lo hemos comentado alguna vez pero en un momento dado Sergio Pablos nos reunimos en Valencia porque nosotros teníamos una productora americana que también había contactado con él y demás Nina Rappaport y Sergio Pablos trajo el proyecto suyo bajo el brazo de Cruz que se llamaba Speak About Me y cuando lo trajo lo leímos en la mesa de Keaton o sea en la mesa de las reuniones alucinamos y Nina fue la la que buscó el dinero de Gru 1 y lo buscó por todo Estados Unidos pasó por todas las majors ¿vale? y cuando aquí hay un dato muy muy bueno espero que nunca llegue a Spielberg pero Dreamworks fue cuando llegó a Dreamworks y enseñó el proyecto le dijeron que no les gustaba pero ellos crearon Megamind y es exactamente la visión desde los ojos del malo ¿no? en una película y ellos tuvieron el fracaso de taquilla y Gru tuvo el éxito que encima adelantaron a incluso a Gru teniendo la idea inicial ya pero claro no tenían el dinero y Dreamworks sí bueno lo que quiero decir es que en ese momento nosotros podríamos querríamos haber sido Illumination y haber sido McCaff porque McCaff fue lo que convirtieron pero no lo éramos éramos pequeñitos ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos dicho hubiéramos conseguido esos 60 millones esos 70 que consiguieron para hacer la peli y lo hubiéramos hecho a lo mejor nos hubiéramos muerto de éxito sencillamente lo hubiéramos hecho mal hemos ido creciendo poquito a poco lo hemos pasado bien en el camino y ahora ya veremos a ver lo que pasa pero vamos ahora yo yo creo que ahora tenemos ya 50 años bueno mañana ese señor que se llama la cruz cumplirá 51 ole pero estamos ya en una época que ya sí que un proyecto de esa categoría yo sí que lo cogería con con muchas ganas la película de Super Things es una película de bajo presupuesto pero pero lo vamos vamos a hacerlo y estoy seguro que increíblemente claro que sí pero con una espectacular bajo presupuesto comparada con lo de siempre con Francia con Estados Unidos claro y estamos ya estamos en a ver estamos en un presupuesto buenísimo para nosotros pero está claro que no se puede comparar con un presupuesto de Illumination pero bueno eso es lo que quiero decir nosotros para que te hagas una idea ahora mismo en lo que sería por ejemplo en animación por poner un ejemplo tenemos un ratio de el doble de tiempo para hacer para un animador en la serie que sí que no es mucho pero pero es un es un es un buen es una buena herramienta para hacer que los planes sean mejores con más calidad que la gente pueda dedicarle más cariño a y la gente viene rodada de la serie o sea de librería mucho hay muchas cosas que le pueden hacer mejor se están haciendo las cosas muy bien por parte de la productora de la distribuidora de la jugetera de todos poquito a poquito va a ser un éxito seguro seguro es que salta bien llegaremos llegaremos para ir bueno todavía no queda hay cosita que hablar pero bueno para ir un poco acercándonos ya para el final podéis contarnos algunas anécdotas interesantes que sé que tenéis un montón alguna que se pueda contar ¿eh David? alguna que se pueda contar tenemos una tenemos una muy muy graciosa por ejemplo no sé si coincidiremos con la de Alejandro Mateo cuando trabajaba es la que yo diría bueno bueno primero Alejandro Mateo fue socio nuestro que la verdad es que lo queremos un montón y fue un pilar desde el inicio y bueno decidió irse en un momento dado hacer películas y la calidad increíble es un iluminador maravilloso y está en Skydance ¿eh? o sea es uno de los grandes es un curranten un curranten increíble increíble con él con él era muy fácil a ver trabajar porque él sabía lo que quería hacer se ponía y era una máquina o sea era una bestia y bueno pues un día se fue a trabajar un fin de semana que dijo quiero terminar esto y me voy a venir y se vino no sé si era sábado o domingo y se y vino y dice que estábamos antes en el barrio de Campanar y de Valencia teníamos la oficina de una oficina que tuvimos durante 15 o 16 años ¿no? un poco más incluso es un edificio que es todo pisos de alquiler y la primera planta y los bajos de oficinas eran de locales comerciales de oficinas y en y en esa oficina que es donde más tiempo hemos estado que estábamos ahí cerca del del hospital 9 de octubre bueno una zona que tenía bastantes servicios y tal pues en nuestra en nuestra finca había un prostíbulo bueno era una sala de una una esto de masajes 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 y por lo visto hubo uno que no bueno el caso es que él estaba trabajando y oye la puerta que llaman y dice un domingo llamar ¿cómo? y se acerca a la puerta mira por el mira por el la mirilla y ve a la policía nacional y abre y dice se iban ya porque él le llevaba los cascos y no los había oído pero cuando yo golpe dijo voy a ver si ha llamado y los vio que se iban y dice ¿sí? ¿pasa algo? y dice oh dice ¿vosotros tenéis un un balcón ahí enfrente? y sí y estaban cerradas las persianas y dice y dice es que tienes a un hombre desnudo desnudo dando gritos en el balcón no lo sé si estaba de cada un tío sí creo que iba a coger había saltado del piso de arriba había saltado del piso de arriba porque no quería pagar o algo así había saltado se había roto el tobillo o un esguice o algo y el tío estaba gritando socorro desde ahí desde el balcón y claro la gente había llamado a la policía para eso y lo sacaron por Keaton y se lo llevó a la policía pero ese o sea cuando nos llamó y nos lo dijo no me lo puedo creer pero bueno pero en este en este tiempo hemos tenido cosas muy chulas nosotros pensábamos que era algo así porque subían así algunas así muy descaradas muy ostras chicas y luego sí que es verdad que algún amigo que tengo taxista y eso le decía o sea Tomarín Tomarín 91 ahí llevo ya mucha hostra yo me di cuenta porque y yo no soy tan guapo triunfo en esta escalera pero no de hecho por eso estuvimos tantos años allí ahora mismo ahora estamos en el parque tecnológico nos vinimos al parque tecnológico porque porque es un poco donde están las empresas de animación en Valencia y estamos muy bien estamos súper súper a gusto aquí es un ahora 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 exacto es siempre hemos intentado estar más cerca de de la ciudad para que la gente pues pueda llegar de una forma más cómoda pero al final llegó un momento que necesitábamos pues eso que cuando vinieran clientes y demás que vieran mucha gente de casa ya no es tan importante incluso viviendo se queda en casa o viene una vez a la semana o dos veces a la semana sí exactamente Leticia si quieres tú ahora una preguntita yo le he preguntado otra que me ha gustado voy a poner un par de preguntas que tienen que tienen que ver entre sí es ¿qué buscáis en un candidato para que pueda trabajar en Keytune? ¿cuáles son esas cualidades que vosotros buscáis? y ¿qué tipo de perfiles son los que creéis que podéis llegar a necesitar en un futuro? ¿se pueden llegar a necesitar más en el estudio? mira lo que buscamos cuando nos entra algo un correo normalmente lo que vemos a mí me da un poco igual lo que llegue lo que quiero decir es lo que llegue de modeladores de Riggins da igual lo que llegue hay que ver esa calidad en ese aspecto en concreto generalistas ya no se lleva es una pena eso era lo que éramos nosotros nosotros lo hacíamos todo y Diego también y eso se llevaba antes en la España de los 2000 y se llevaba sencillamente porque si querías hacer algo tenías que hacerlo todo porque no te podías juntar con un amigo que había estudiado modelado el otro había estudiado Rigg y el otro había estudiado porque nadie lo había estudiado eso no existía nadie tenía el programa había estudiado el programa en concreto claro entonces al final nosotros nos metíamos en las cosas y estudiábamos las cosas porque necesitábamos eso para avanzar entonces empiezas modelando como casi todo el mundo bueno primero dibujando en casa después pasas a modelar empiezas a texturizar después ya te pasas a lo mejor a algo de Rigg muy básico para mover lo que tú has hecho y después ya llega la animación el render y demás pero nosotros cuando nos llega algo siempre buscamos gente más es muy a ver hay gente que son tan buenos en todo que valen para cualquier cosa por ejemplo ahora tenemos a un animador Alberto que pasó del departamento de modelado que modelaba muy bien y ya pasó a animación y ahora es y es uno de los animadores super buenos pero esto es muy raro normalmente es especializado que la reel sea clara una reel corta eso ya lo sabemos todos una reel que vaya al pie y que sea y que sea sincera es decir a nosotros por ejemplo nos ha llegado reels que eran mentira eran reels que que luego porque yo por ejemplo hablo con la gente cuánto tiempo te ha costado hacer este plano y hay veces que la gente ah pues mira dos semanas que va es que a lo mejor es un plano de una escuela que ha tenido una revisión durante meses de varias personas y luego al final no sé lo que queda en el plano lo que necesitamos eso hace eso hace que paguen justos por pecadores al final ya no te fías cien por cien de la reel y lo que haces es hacerles una pequeña prueba que eso es lo que estamos haciendo últimamente porque cuando ya te la han colado varias veces y tal pues de hoy a mañana a ver qué eres capaz de hacer de hoy a mañana a ver si puedes hacer esto y eso es muy básico y eso para nosotros es primordial que sea buena gente tiene que tener que sea un tío o una tía que diga qué majo es qué maja es y que la entrevista personal tiene que caer tiene que ser buena gente vamos mucho también del boca a boca de oye conoces a alguien siempre intentamos que sea alguien conocido del mundito más cercano que no sea alguien que diga no sé quién es ni dónde viene ni dónde viene así que lo hemos tenido que hacer y si queréis consejos yo creo que el consejo principal es meter en una reel solo y exclusivamente lo mejor no se os ocurra meter nunca nada lo malo resta lo malo resta exactamente lo mejor al principio porque nosotros abro y cuando tenemos 10 o 12 mails por la mañana y por la tarde llegan unos cuantos más y eso todos los días al final vas mirando y le das doble clic en el momento que ves los 5 primeros segundos 5 primeros segundos ya sabes lo que te vas a encontrar y como mucho aguantas 10 y esos primeros 5 segundos son buenos te vas a quedar hasta el final porque has visto algo hay veces que ves la clase en el acto o sea cuando ves gente como nos pasó con Joan por ejemplo uno de nuestros animadores que el chico no había estudiado animación en una escuela de animación había estudiado diseño gráfico como nosotros y había hecho animación lo que se puede hacer en esa carrera pero cuando abrí por primera vez la reel le di doble clic hice y ahí cuando ya vi los 5 primeros segundos dije ¿cómo? o sea me incorporé me reincorporé un poquito me puse a verlo claramente la vi 3 o 4 veces y lo siguiente fue mirar a ver que había estudiado vi que no tenía nada que ver este vendrá yo que sé Dreamworld vendrá de a saber digo ¿cómo puede ser que acaba de salir de la de la de la universidad de Valencia de de diseño gráfico que no que sí que tuvo un profesor que justamente yo lo conocía a ese profesor y tuvo un profesor que era de animación 2D también entonces ostras voy a hacer una entrevista con él y encima es un tío brutal o sea ahí ya se juntan los astros dice es buenísimo buenísima persona trabajador como el que más y eso pasa una vez pues como el Halley ¿sabes? una vez en la vida y pero pero sí que es verdad que que nosotros una de las cosas que no miramos es el título desgraciadamente para los que están estudiando el título no sirve no sirve para absolutamente nada en estos negocios el título bueno si te vas a estar subido te tienes que sacar un visado complicado si te vas sí claro te has terminado una carrera terminaron los estudios pero no no si te da conocimiento claro pero no condiciona a que lo más importante para vosotros lo más importante para vosotros es la calidad de su trabajo y que demuestre que pueda realizar el trabajo es lo que quiero decir es que por ejemplo me ha llegado reels de doctorando por ejemplo gente que está doctorando no doctores pero doctorando en en bellas artes licenciados en bellas artes que están doctorando y dices este señor está doctorando no me lo puedo creer porque cualquiera de aquí que ha hecho un ciclo superior de fp es diez mil veces mejor entonces lo que quiero decir es que cuando ya hablamos tema artístico el título sirve para que te dé la green card en eeuu porque entras como eso pues que con tu título universitario pero pero yo pero no es lo lo esencial lo esencial va por otro lado y a mucha gente ya estoy viendo que las empresas gigantes las empiezan a localizar incluso por instagram con hashtags le pones el hashtag de yo que sé set pro parties todo lo que sea y y o concepart charakter tal y y los los enganchan por ahí o sea lo que quiero decir es que al final la titulitis que se tiene muchas veces en nuestro negocio desde luego no hay titulitis en por lo menos incluso en keytune en keytune tú coges a alguien por lo que por lo que ha hecho durante toda su vida a lo mejor ese tío que no tiene no tiene una carrera pero ha dedicado más horas que nadie a animar en más que ninguno de los que estamos aquí entonces dices es que al final ahí es donde se ve con la arquitectura y porque es un padre arquitecto y a lo mejor en cuarto han dicho ya estoy hasta la caricia y se han puesto a hacer cursos online y cursos con gente y masters y tal y cual oye y ya está y perfectamente exactamente no son arquitectos pero para nosotros falta yo quería preguntaros una cosilla que ha dicho la Cruz justo del tema de trabajo en remoto sí que la gran mayoría de empresas justo antes de la pandemia no querían remoto querían presencial en el momento que llegó la pandemia no nos quedó otra a todas las empresas por narices tenemos que trabajar en remoto hay muchas empresas que ahora están intentando volver a presencial siempre que sea posible hay muchas que están haciendo el híbrido vosotros en Ketun ahora mismo tenéis un sistema pues totalmente abierto evidentemente si estáis allí en Valencia si pueden ir al estudio pero si no pueden trabajar desde casa adecuarlo lo mejor posible pero es algo que creo que es interesante que lo sepa también la gente vosotros en el estudio tenéis la gran mayoría de gente del estudio está currando desde fuera eso os da un beneficio bastante bueno también en realidad nos hemos dado cuenta que que si yo para tener a una persona esa persona es de Madrid y no se quiere trasladar a Valencia yo quiero tener ese artista y ese artista sé que va a trabajar bien mira por ejemplo Luis Velasco nos comentaba en una reunión de hace unos meses que tuvimos con él que él trabaja mucho más cuando está en casa ¿por qué? porque está más tiempo se pasa de un proyecto a otro con un clic y es cierto y lo único que sucede es que tiene que haber gente involucrada en el proyecto hay gente que no ha funcionado porque le has dicho a las 8 de la mañana que nosotros abrimos a las 8 a las 8 y cuarto le has dicho buenos días para hablar con él de un plano y han sido las 10 y no te ha contestado cuando eso pasaba varias veces dice bueno pues aquí pasa algo pero no es lo normal en Keito todo funciona cuando una persona es de Valencia y quiere venir aquí tiene su puesto de trabajo y si quiere venir tiene el puesto ahí hay ocasiones en las que oye David mañana me quedo a trabajar en casa perfecto el departamento por ejemplo de Render sí que tiene máquinas todos tienen máquinas aquí pero yo a un animador siempre le pregunto ¿tienes máquina para trabajar? ¿es suficientemente potente? si no lo que hacemos es ponerle una máquina aquí y lo que hacen es trabajar conectados en remoto trabajan con esta máquina y así no le obligamos a tener una máquina potente los de Render todos tienen que ser máquinas caras porque son máquinas que tienen tarjetas muy potentes y demás ¿qué sucede? que tienen todos la máquina aquí ellos trabajan con su máquina únicamente para ver el equipo que tienen aquí nosotros nos hemos dado cuenta que de este modo podemos tener a la gente más contenta porque está en su casa y por ejemplo este si no fuese así por ejemplo no podríamos trabajar con vosotros vosotros estáis en Murcia nosotros en Valencia vosotros creéis que nosotros vamos a prescindir de vosotros porque trabajéis desde Murcia ni locos o sea ni locos nosotros nosotros la parte positiva la parte positiva de trabajar en un estudio que hay partes muy positivas de trabajar todos juntos es esa comunidad esa forma de aprender unos de otros esa manera de levantarte y decir mira el plano tal que he hecho y juntarse varios y hacer un feedback rápido que también se puede hacer pero sí que es verdad que eso lo pierdes en cierto es un aspecto con ellos claro y un día hablas más orgánico claro y un día y un día hablas de su familia y otro día estás hablando tú de cuando te fuiste a viajar a no sé dónde entonces ¿qué pasa? que hay unas amistades ahí que ya sabéis que nosotros somos muy abiertos en ese aspecto y creas una amistad muy duradera y eso era muy bonito eso lo he hecho de menos pero laboralmente en nuestro negocio tenemos la gran suerte de que de que se puede perfectamente trabajar desde casa y es más nuestros proyectos aunque cada vez son más más caros o sea cada vez tenemos más presupuesto y demás pero sí que es verdad que no es un presupuesto pues como pueda tener Illumination lo que decimos antes lo que queremos decir es que si una persona para seis meses no le voy a hacer venir de Madrid porque ni va a poder poner piso ni va a poder hacer ni el presupuesto para pagarse claro pero como voy como voy a pillar un apartamento antes cuando estábamos en Keytun sí que teníamos los apartamentos de arriba que a lo mejor la gente que eran alquileres temporales más o menos cortos y había gente que joder lo hablábamos y se quedaban a vivir arriba en los apartamentos de arriba de Keytun eso pues a veces pasaba pero sí que es verdad que ahora la gente prefiere trabajar desde casa y lo veo normal yo ahora mismo como podéis ver estoy en mi casa porque bueno me tengo que quedar en casa por un la vida la vida la vida te arrastra y vamos intercalándonos mi hermano y yo vale pues quedándonos unos en casa por cuidar de mi padre vale pero trabajo exactamente igual o sea yo realmente lo que es el aporte que hago a Keytun es el mismo el que hago desde aquí desde la mesa de la terraza de la parcela que estar trabajando allí lo que pasa es que a mí lo que me gusta es irme a almorzar con mi hermana con la cruz a hablar tranquilamente con la gente que se apunte porque hay días que no vamos todos a almorzar al bar y estás ahí charlando con todos y eso lo adoro y lo he hecho de menos cuando la semana que me toca quedarme aquí lo he hecho de menos sabes que no porque tenemos pero no el hecho de estar en contacto de entrar en el despacho de la cruz y ponerme a hablar con él de cualquier cosa o de Rubén o cualquiera es una pasada el tenerlo ahí esa parte sí que la he hecho de menos pero por otro lado se puede trabajar perfectamente y como hemos comentado tienen lo bueno de que tienes todo el mundo ya no dependes de que sean de Valencia que sean de que estén bastante cerca eso está muy lejos tengo que ir a venir tal de hecho ahora tienes todo el mundo pero tiene lo bueno y lo malo lo malo es que también el que está trabajando abre el plano y tiene el contacto simplemente de hola buenos días adiós buenas tardes mañana le llaman a otro sitio y le ofrecen más a otro proyecto que da y hace señores me han ofrecido esto la vais a contar pues no contéis conmigo exactamente entonces es más fácil porque no te ata el proyecto y te ata ahora mismo realmente lo que ata la gente desde que se está trabajando en casa que no tienes que moverte ni nada es básicamente el proyecto y el ambiente y el que trabajes a gusto y ya está y punto te lo entiendo perfectamente si a nosotros pasa eso o sea tenemos este proyecto se acaba y bueno no sobran siete personas no sobran diez personas porque el presupuesto ya no da para para todos los que éramos igual que lo proponemos y la gente lo sabe yo entiendo perfectamente que alguien me diga oye no que me dejen la estacada cuando queden dos días la semana aguanta un poquito acaba la semana por lo menos tiene esta gente que te quedas en una semana yo no sé eso es uno de los consejos que doy a los mercenarios está claro que todo el mundo tenemos que comer y eso está clarísimo pero también os digo que la gente que es muy mercenaria y es muy de tío que me han llamado y me piro tal de la noche a la mañana te dejan en la estacada eso se valora muy mal en la industria o sea eso se normalmente eso en nuestro caso por ejemplo aunque sea muy bueno va a ser difícil volver a contratar a una persona que sea de esa manera pero ¿por qué? no quiero decir que sea o sea que se haya hecho algo que esté mal sencillamente es porque tú cuando contratas a un trabajador y crees que ese trabajador te puede dar o sea que puede hacer que el proyecto llega a buen puerto cuando te deja tirado a lo mejor en medio de un proyecto que ya ha tenido un proceso de aprendizaje tiene un estilo todo esto y se va a otro proyecto sencillamente porque oye que veo que aquí quedan tres meses y me voy a otro que no sé qué que acaba de empezar y te dejan en la estacada muchas veces esa persona bueno a lo mejor hay gente que va subiendo así llega a donde es entendible entendemos perfectamente cuando alguien me dice no puedo ir eso que dice Jonathan que vea a alguien que llega a ver cómo está porque es igual la película que empieza en enero a ver si en enero lo enganchamos para que venga con nosotros y te dice oye no porque estoy con esta gente yo me he comprometido con ellos a tal fecha en abril llámame y si en abril hay una plaza yo entro y si no me acaba de joder pero leo tus narices y eso hace que en abril lo esté llamando y lo llamo y le digo oye has terminado con esto mira si me quedan 15 días en 15 días tal oye pues te explico el proyecto y a ver si te gusta y esa gente merece la pena porque sabes que no te va a dejar tirada y eso está eso eso es lo de la lealtad que hablábamos al principio que cuando encuentras a gente así que en cualquier momento puedes ya llamar a su puerta o que te llamen ellos en un momento dado y tú responder eso yo creo que es lo mejor por ejemplo mira Luis Velasco hubo un tuvo un pequeño parón entre un proyecto gordo y otro proyecto gordo hablo de triple sas vale o sea triple a en videojuego pero en esto pues se entendamos industria de Hollywood de pasta de pasta y sigue que entre Mario y otra pues nos llamó y nos dijo oye con qué estáis y estábamos con esto y tal y nos dijo mira tengo un hueco entre este entre este proyecto y este otro no hablo ni de pasta con vosotros dice lo que podáis pagar me da igual dice lo que quiero es echaros una mano y la pena es que le adelantaron el otro proyecto y al final no pudo pero y sabes por qué porque dice es que nos decía que él no es que o sea él dice con nosotros estuvo a gustísimo y que dice y Luis dijo que pues eso que le encantaba haber trabajado con nosotros y quería devolvernos un poco como el favor oye echaros una mano con esto y ayudaros a que vuestros animadores sean mejores es que mira en esta industria o sea puedes ofrecer nosotros como Ketun no es una empresa grande y Ketun no puede nunca estar en competencia con eso pues Illumination con Skydance en cuanto a tamaño de empresa en cuanto a a sueldos sí que podemos competir con ellos en cuanto a respeto al artista y el que esté a gusto la gente aquí nosotros en la vida hemos dicho a una persona que haya entrado 20 minutos más tarde le hemos dicho a qué horas son estas de llegar no porque sé que esa persona va a acabar un plano y a lo mejor acaba más tarde no lo sé porque yo ya me he ido a lo mejor pero lo que no puedo hacer es no confiar en la gente y no y no porque yo no voy a poder ofrecer el mismo sueldo que ofrece una empresa más grande ¿sabes? entonces aquí intentamos tener un un sueldo justo pero lo que hacemos es que la gente se sienta a gusto y ya está eso es lo que intentamos y no dudo que haya gente que se ha ido enfadada no lo dudo también os digo que no es no es no es filosofía de empresa es filosofía de vida o sea es un poco que nosotros no queremos esclavos que estén ahí para que para que nos hagan ricos a nosotros no tiene nada que ver ¿sabes? o sea nosotros lo que lo que intentamos es que la gente venga con una sonrisa a trabajar y que aprenda los que y muchos de y por supuesto que el ego se quede en la puerta eso es lo principal eso la gente que nos está viendo que está empezando que piense eso que el ego se queda en la puerta la gente realmente buena son los que han llegado a Pixar los que han llegado a Disney los que han llegado a lo más alto a Dreamworks son humildes y esa gente son los que realmente se quedan los que son unos unos listos los que tiran tu trabajo por tierra esos no van a llegar a nada no llegan a nada ni la gente claro y al final nosotros aprendemos tanto yo creo que aprendemos nosotros más de los trabajadores que los trabajadores de nosotros porque cada uno aporta y yo disfruto cada vez que veo algo digo madre mía que guay y esto es lo más chulo de este negocio de estar siempre aprendiendo entonces lo que se crean que lo saben todo son gente joven que te hace estar conectada con la gente joven con una forma de hablar con una forma de a pesar de que haya entrado Miguel esta mañana y me ha dicho que le recomendé la semana pasada que viese a alguien que no lo había visto ha visto a alguien y le ha dicho que no le ha gustado nada y a pesar de eso fíjate pero literalmente ¿qué está pasando? que yo a pesar de eso los jóvenes veintipocos años alguien uno no le ha gustado no le ha gustado alguien uno no no da igual da igual Miguel está vetado ya tendría una charla seria con él david david ha entrado y me ha dicho david he visto la película que me dijiste la del alien ese y digo vale ya empezando por ahí ya me partidia hable y luego digo háblale de usted por favor y luego digo es que no me ha gustado nada y digo ¿qué? es que mañana voy a llegar primero ven que tenemos que hablar de un modelo que hay que hacer vamos en la puta calle ay yo he dicho puta no 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 el pi mañana mañana le tenemos que gastar una broma a Miguel mañana reunión mañana le decimos lo de alguien oye hablando hablando del tema de modelado por decir un puntito ¿vale? Miguel nuestro modelador es increíblemente bueno a ver lo que quiero decir es que no es solo aprender la técnica que es importantísima a la hora de hacer el modelado poligonal del personaje o la escultura la técnica es súper importante lo más pero lo más importante y lo más difícil de conseguir es lo que tiene Miguel Miguel ve un personaje que lo dibujas en un tres cuartos de un personaje y no necesita más y sabe darle el volumen y la exactamente y la y el apil encuentras el exacto encuentras el apil exacto y eso cuando lo consigues cuando detectas que esa persona lo tiene ahí estamos hablando de otra cosa de otra cosa de otra cosa que no se puede estudiar por mucho que muchos modeladores profesores digan que todo eso es adquirido lo siento mucho pero no es adquirido en 20 años de empresa lo he visto gente muy buena técnicamente que no puede alcanzar el nivel de alguien que lo tiene es tener ese don o no tenerlo y después técnicamente otra gente puede ser mucho mejor pero Miguel tiene ese punto de que lo ves ves el dibujo y ves el modelado y adultino que les van a ofrecer dinero te has dado cuenta que no he dicho el apellido podría ser con que busque en google Miguel modelador que no le gusta a alguien seguro lo que le faltaba es verdad no puede ser perfecto mira al final es un rasgo que en cualquier departamento el que sobresale siempre como que tiene ese rasgo especial que hace que puedes hacer trabajo bien o puedes destacar en el trabajo y ya hablo de cualquier campo dentro de la industria ya sea más artístico más técnico hasta nivel productivo administrativo o sea cualquiera cualquiera el esfuerzo el esfuerzo multiplica el talento evidentemente porque y cuanto más ejercites ese talento mejor vas a ser evidente y a ver hay muy poca gente con cero talento eso espero ¿sabes? y es verdad que cuanto más lo ejercites mejor vas a ser pero sí que es verdad que de vez en cuando encuentras una gente que se sale un poquito de es como Goku ¿no? que se sale de los de los parámetros y hostia esto ¿cómo puede ser? y evidentemente esto lo verán todos los días en en Pixar ¿sabes? porque les llega la gente que son sí pero dentro de incluso Pixar para llegar a un nivel en Pixar superior tiene que tener algo que te distingue a lo mejor del resto esas cosas son esas pequeñas cositas que aparte de trabajo que siempre tiene que estar la constancia tienen ese pequeño esa esa cosita esa chispa ese llámalo esa cosa que no se estudia que no se estudia hay gente que trabaja muy bien pero cumple y luego hay gente que trabaja muy bien y tiene un plus sí exactamente pero eso pasa pero pasa también te digo que cuando perdón no no que digo que pasa que pasa muchas veces por ejemplo nos encontramos en animación ¿vale? te encuentras planos que hay animadores que les cuesta muchísimo que dices son 150 frames o 60 frames y llevan un día o dos días currándolo y no hay manera de sacarlo y de repente te llega luego otro y simplemente con el bloque ya te lo han resuelto que ya dices pero si es que ya está si esto era un bloque pero ya está ya está listo eso es gente que la mirada de otra manera sí es así es así nosotros la verdad es que bueno a mí me encanta me encanta eso el verlo desde la parte externa ¿vale? y ver digámoslo así de qué pie coge a cada uno ¿no? o sea tú sabes que un plano se lo puedes dar a este perfectamente porque sabes que lo va a hacer súper rápido y con el appeal que buscas a lo mejor hay otro que es un lip sync o algo que es más no sé algo diferente algo con un acting más cercano y se lo puedes dar a otro y esa parte también es muy bonita de al tener una empresa y ver cómo trabaja cada uno eso es súper también te digo que cuando la empresa se hace tan tan grande para nosotros ahora mismo es enorme y realmente eso empiezas a despegarte un poquito de lo que hacías antes antes estabas en todo 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 pasaba por ti ahora confías en gente que antes eras tú el que lo hacías todo y ahora confías en la gente para que mire eso claro después de estar trabajando mucho tiempo con una persona nosotros por ejemplo el tema de asignar planos está Alejandro por ejemplo que es un animador nuestro que ha trabajado con los trompos es buenísimo es buenísimo y es un tío que además sabe perfectamente conoce perfectamente al equipo y por ejemplo pues llega un momento en el que dices hostia esta persona haría bien en este trabajo tiene criterio y tiene criterio y entonces es cuando nosotros le va a decir las cosas a la gente y va a sacar lo mejor de ello claro y trabajan más que yo o sea que entonces al final lo que encuentras es una persona que sabes que va a hacer el trabajo no como tú sino mejor entonces pues ahí es cuando tienes que cuando tienes una persona que dices hostia esto vale vale muchísimo sí sí eso es importante el tener un equipo que puedas confiar ahora que estés vosotros en dirección tener un equipo debajo que podáis confiar en mirarse que esta área está cubierta este me va a responder y luego evidentemente siempre informando a dirección y a todo pero al final es lo que has dicho hay tantas cosas que haces a lo largo del día que si quisieras cubrirlas todas sería imposible y al final queda un trabajo imposible en vez de cubrir todo cubre una parte y sabes que tienes la confianza plena que los otros miembros del equipo te van a cubrir perfectamente eso para llegar al nivel exacto o acabaría un proyecto exactamente me tomo un año sabático donde voy necesito un manicasa claro otra película de esta seguida a mí me mata me he traído un tiro el departamento yo por ejemplo hablando del departamento de reing porque estás aquí nosotros por ejemplo yo cuando tú me escribes a mí para decirme David ¿qué piensas de esto en este personaje? tú sabes perfectamente que yo voy a opinar casi siempre voy a opinar lo mismo que tú me vayas a decir porque sé que tú eres la persona especialista sí que es verdad que en algunos momentos entramos en un diálogo porque sé que es lo que buscas es David esto lo solucionamos así o lo solucionamos así y entonces hablamos pero normalmente yo confío en tu departamento y en tu supervisión y por lo tanto sé que cuando llegas a hablar conmigo normalmente vienes con solución no vienes con una duda simplemente que no sabes arreglar es lo mismo que otros departamentos cualquier departamento que llegue si me viene con una solución que cree que es la adecuada normalmente va a ser el 90% y que es verdad que en alguna en alguna ocasión nosotros podemos decir mira nosotros lo habríamos hecho de esta manera pero no sé si va a ser la correcta en Blender porque a lo mejor en Blender no sé si eso va a funcionar porque a lo mejor en otros programas sí que lo haríamos así o ves entonces tú me dices no pero es que hay una herramienta que hace esto tal ostras hay muchas veces por ejemplo cuando hay mucha gente que por ejemplo llega y le pregunta a Leticia que como algo del guión o algo de mira hay este plano aquí que debería de salir cosas así ella por ejemplo su función con tanto igual que Rubén ellas son los que están más con cliente y viendo todo eso yo sé que ella por ejemplo sé perfectamente que muchas cosas la sabe porque viene directamente del cliente que el animador o Rick o lo que sea no lo sabe y yo puedo plantearme por ejemplo este personaje se va a mover de esta manera y de repente llega Leticia o llega Rubén y dice no no es que en el guión me han dicho esto o el cliente ha dicho no este personaje tiene que tener un acting similar a tal ostras con todo esto tienes que adaptar y la confianza de antes de hacer cualquier cosa saber que tienes que ir o a este supervisor o ir a Rubén o a Leticia eso la verdad que en un equipo es súper importante y yo personalmente me siento muy tranquilo muchas veces con todas estas cosas por eso por el equipo que hay porque estamos cubiertos claro que sí y además es que tiene que ser así la idea buena para hacer algo puede venir de cualquiera de Keytune de cualquiera y eso lo tengo clarísimo no tenemos que tener eso por ejemplo lo decía cuando trabajábamos con Rodrigo Blas que Rodrigo Blas dirigió el corto de Alma aquí en Keytune recuerdo que él lo decía decía que se tenía muy en cuenta todo lo que se decía en Pixar él era animador de Pixar es director y él lo decía decía de cualquiera puede venir una idea buena da igual del bar sabes que te diga algo y ostras esto me ha encantado entonces por eso digo lo de dejar el ego en la puerta porque si entras con ego pensando que vas a ser el mejor y ha pasado casos en Keytune de gente que entran pensando y te lo dicen pues aquí me va a costar ser el mejor y te quedas madre mía has empezado bien machote pero eso eso ocurre pero bueno por eso lo mejor es ser humilde en cualquier en cualquier momento no ven a a este a ¿cómo se llama? el tenista a a Rafa a Rafa Nadal que es más humilde joder sí tío ¿cómo puede ser tan buena persona? no puede ser tan buena persona eso tiene que ser un extraterrestre pues así hay que ser sí 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 de humilde leches bueno comentarnos llegamos ya un montón creo que sí 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 verdad se ha alargado un poquito esto yo por nosotros es genial pero sé que vosotros también tenéis un montón de cosas pendientes incluso habéis aplazado cosas por estar aquí con nosotros así que si queréis Leticia tiramos por la parte importante del podcast ya entramos en la sección la pregunta de Simón ya es un clásico la primera pregunta va dirigida a la Cruz y aquí él me ha dicho que me ponga muy serio y ¿cuándo va a decir que el líder supremo de Keiton es Simón? ¿vale? no puede ser que mañana mañana lo dejaré para mañana mañana ahora hola buenos días a partir de mañana Simón es el líder supremo Simón tiene el poder administrador de todo no ahora Simón Simón ¿Quién es? ¿Nadid? Simón Simpaticín Simpaticín hay veces que tengo talks cada vez que una palabra o algo me sale lo que va detrás imagínate que era de superagente 86 y era Simón y Simpaticón Simón y Simpaticón que cuando me habían metido en la cárcel sonreía o lo que sea ante el juez y le decían que era inocente pero yo soy igual yo soy igual con eso o sea yo tengo detrás de la coletilla y hay veces que pues a veces ya llega un momento que me contengo las hago mentalmente aunque sea mentalmente porque si no pero brutal pero brutal Marina bueno ahora vamos a la pregunta buena la pregunta es para los tres para los tres para los tres esta es la pregunta ya buena si que habéis dicho antes una fecha pero no sé si lo queréis ahora comentar un poquito más extendáis un poquito más cuál ha sido el momento más crítico de la empresa si que habéis dicho incluso una época mala o cualquiera cualquiera de estas que terminas un proyecto y no tienes otro donde continuar tienes que ir buscando y tienes que ir a marchas forzadas mira yo recuerdo un momento crítico que fue justo la gente normalmente cuando se va de una empresa no se va en su mejor momento cuando está la empresa ganando cientos de miles de euros dices no en ese momento no se van cuando si que es verdad que cuando decidieron los dos de la empresa dejarlo recuerdo que en aquel momento dimos un bajón bastante importante fue justo después de hacer alma y recuerdo que nos fuimos los tres a Madrid a buscar una empresa de publicidad y demás y nos volvimos con un proyecto de UFX para una película que era 31 minutos 31 minutos la película la película dio la casualidad o sea preguntamos en tal sitio nos mandaron a tal mira esto fue Rodrigo Blas fue Rodrigo Blas que estaba haciendo el tema con Mastreta que llevaba el audio para el corto la música de Alma la gente de UserT78 y nos mandó allí y fuimos a hablar con ellos y fuimos a hablar con el de oye Antomichi estaba allí también los que eran de Serena Digital oye tenemos este proyecto os interesa estaba bien pagado nos quedamos el mes de agosto para trabajar para poder pero pero eso hicimos así salieron muchas cosas de publicidad a partir de ahí porque era gente que tenía buenas cuentas tenían ahí a Coca-Cola el McDonald's todo ese tipo de cosas pero bueno la verdad es que fue un momento es verdad que fue bastante crítico pero no hay mal que por bien no venga por eso salieron dos y David dentro de socios con nosotros entonces yo siempre siempre pienso que lo que te venga aunque sea malo tiene que ser por algo bueno nosotros somos muy positivos realmente los tres somos muy positivos siempre lo hemos sido entonces y siempre que uno pone el de negativo en ese momento el otro cambia de papel para intentar compensar entonces en esa parte en esa parte sí que nos compensamos súper bien por eso porque cuando uno está muy mosqueado con un cliente y le quiere decir de todo llega el otro y le dice y eh tío piensa esto porque tal porque fíjate ponte en su lugar tal entonces la verdad es que nos hemos compensado muy bien tampoco hemos sido gente que que seamos muy no sé que necesitemos demasiado que ha habido épocas de de tener que bajar el sueldo y demás y nadie se ha muerto está claro que todo el mundo vive mejor con dinero que sin dinero está claro pero sí que es verdad que hay gente que no lo puede soportar que hay gente que dice lo que tiene la empresa Ketum ahora tiene una ventaja y es la adaptabilidad nos adaptamos muy bien y relativamente rápido lo que pasa es que sí que es cierto que desde hace un tiempo venimos siendo muchos más y por lo tanto no podemos bajar a lo que podría ser antes ¿vale? pero también los proyectos son más grandes entonces por ese por ese lado también mientras estamos haciendo estos proyectos hemos tenido que rechazar algunos que habrían sido buenos proyectos largos pero los hemos tenido que rechazar simplemente por guardar por guardar por no ser más por no ser más por ser por ser consecuentes con nuestro cliente queremos hacer queremos hacer este proyecto y no queremos tampoco estar pensando en otro proyecto porque estamos centrados en este y queremos que el proyecto salga bien si por la vez con nuestro proyecto tiene que compensarnos lo suficiente y tiene que ser algo que digas bueno me vale la pena coger montar otro equipo montar otro equipo tirar para adelante pero nunca dejado colgado ni mucho menos y porque muchas veces los proyectos caen los proyectos se retrasan entonces yo tengo que buscarme la vida ¿quieres que trabaje para ti en exclusiva? pues coge con pasta en la empresa haznos socios meternos en vuestro grupo y ya está yo te doy ya hasta que te jubiles vas a estar haciendo tu animación para pero bueno como no es así claro no lo digas más de industria es que es así es difícil mantener una estabilidad constante exacto pero eso es como cualquier empresa que se dedique al cine y a la televisión eso es así no es tanto de hecho Warner no está todos los días haciendo películas bueno Warner es injusto pero pero películas o sea empresas como no sé que hagan series y demás no pueden hacer eso pero bueno nosotros la verdad es que nos hemos parado en 20 años en agosto oye por cierto el 9 el 9 no 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 me refiero que qué día es exactamente el día que hacemos 20 años no lo sé creo que era el 2 de agosto dentro de poco era el 2 de agosto es verdad es que lo tenemos ahí efectivo no efectivo hemos dicho la verdad es que tampoco estamos siempre en las redes sociales no sé si era bueno o malo no nos gusta siempre vamos con el perfil bajo y estamos trabajando hay gente que está siempre en las redes y luego nos estamos bajo las redes pero no creo no tiene nada nosotros pasa igual tenemos épocas que bueno podemos subir algo o tal manteniendo que se vea que seguimos trabajando obviamente por supuesto si mañana sale un trailer o lo que sea lo subiremos si mañana está en el festival de no sé dónde lo pondremos también porque no sabemos hasta qué punto podemos decir a veces unas cosas nosotros preferimos no poner nada y oye muchas veces pasa eso hay veces que hay periodos largos que nosotros no actualizamos cosas pero porque no podemos no nos dejan no se puede por contrato y parece de pronto que estás parado en realidad no has dejado de trabajar ni un seguro y luego muchas veces y subes cuatro de golpe sabes como para actualizar pues mira toda esta producción he dicho para que se sepa un poco el portfolio que tienes como empresa pero es verdad que no somos nosotros como empresa no somos un perfil que en redes sociales también estemos activos a nosotros muchas veces nos lo decían nos decían ostras es que no sabíamos nada de vosotros no sabíamos si estabais y digo es que cuando no sepas de alguien es porque tiene faena si ponen muchísimas cosas quiere decir que están buscando sí es que claro aquí hay dos perfiles porque nos pasa a nosotros porque nos pasa a nosotros claro pero hay dos vertientes en esta industria con eso que no sé de ti pero tienes tanta faena que no o sea que no puedes no das a más pero también hay gente que el no aparecer hace que se olviden de ello y en un momento dado puede repercutir negativamente en que de pronto desapareces y cuando necesitas no estás no se acuerdan no se acuerdan de ti ya está claro y en este negocio es así pero bueno pero luego está cuando llevas muchos años de experiencia y has trabajado con muchísima cantidad de gente al final esta industria pues si tú mandas el currículum tú puedes contactar con una empresa pero el boca a boca y el que ya te hayan conocido las recomendaciones al final es el que hace que sigas trabajando de una manera constante porque cuando terminas en un sitio de pronto tienes amigos que hay pues conoces a un perfil que tal pues conozco a no sé quién que trabaja guay y que te va y que va a cumplir y ahí estás y de pronto y te sale o sea te llaman no llevas a buscarlo y están es así no digo que no haya que hacer eso totalmente simplemente pues igual en los tiempos que corren deberíamos tener un departamento de marketing uno que estuviera haciendo ya un vídeo recopilatorio de nuestros 20 años para el aniversario para ponerlo ahí en el linkedin no es nuestra opción sería fácil los vídeos los vídeos os digo cómo lo hacemos los vídeos de reels y demás nos ponemos o mi hermano o yo y enganchamos vamos a montar y en una mañana nos montamos el vídeo y lo subimos a la red en esta hora lo hicimos así pero que a nosotros nos pasa exactamente igual que nosotros hace 20 días no 15 días hicimos 8 años con la empresa y no lo que hicimos fue no podemos poner tampoco gran cosa ni vamos a poner una entrada brutal o una reel o cosas así que tenemos cosas para montarla pero no hemos tenido tampoco ni siquiera tiempo ni nada de eso ¿qué hicimos? bueno pues como empieza la empieza justo tenemos el podcast que hemos pensado hacer esta nueva sección y hacer el podcast y ponerlo pues mira el día del del aniversario cogemos y ponemos el primer podcast para eso y lo hicimos de esa manera poco a poco vamos a ir reactivando un poco pero para nosotros lo principal lo más importante es el curro que tenemos día a día si tú coges y quitas tiempo de tu curro diario para hacer esas cosas a mí me parece que eso es lo peor que puedes hacer primero céntrate en hacer bien lo que estás haciendo y después ya me pondrás vídeos súper bonitos en TikTok o lo que quieras haciendo baile o haciendo cualquier gilipolle a veces es el cliente el nuevo que te llega un proyecto importante que te dice mándame la reel y te dice ostras la reel tenemos puesto esto la reel hace diez años hay que meter eso esto lo quitamos y vamos a poner esto si empezáis a ver cosas de Keaton es que Keaton busca bueno si así que irán viendo ya cuando salga la serie en septiembre eso va a salir pero eso lo hace Filma pero ¿por qué no estoy buscando trabajo? chico porque es que lo que me salga ahora tengo hasta 2025 es que no le puedo decir que no si tengo que decirle que no si me viene no sé tenemos proyectos tenemos proyectos propios aprobados por Televisión Española metidos en un cajón de Televisión Española aprobados por ellos diciendo es que ¿qué hacemos con esto? lo activamos oye pues te lo meto en un cajón y cuando ya podáis y eso lo tenemos así tenemos además proyectos que lo aceptó Televisión Española que no podemos seguir con ellos y no hemos buscado más más o sea Televisión Española siempre te da un punto te da pues a lo mejor un cuarto de la serie y tú tienes que buscar los otros pero la otra pasta pero joder tener la Televisión Española ahí ya es una cosa como para moverlo pues no podemos o sea entonces pero está muy bien porque eso también indica un poco la estabilidad del sector de la animación aquí en España que ha ido creciendo que se está estabilizando y eso es una buena esa pero es muy bueno sí la verdad es que sí nosotros tenemos muchas ganas de que la industria española pues eso que sea un ejemplo igual que lo es en Francia o igual que es en Estados Unidos pero que sea un ejemplo y además de hecho hay muchas veces que a lo mejor te llegan noticias de que una empresa en España ha cerrado para mí eso no es buena noticia la buena noticia es que es que las empresas estén con mucho trabajo y hay veces que te viene alguien de fuera y te dice te has enterado riendo es que no es para la industria española tenemos que ayudarnos todos porque cualquier industria por ejemplo pero que la industria española no es una industria de animación completamente asentada como puede ser Estados Unidos que cada empresa que cae claro un pilar un pilar y es un ejemplo es un clavo en tu ataúd nosotros tenemos que ser una industria fuerte y para ser una industria fuerte las empresas que hay tienen que ser industrias fuertes y cuando las empresas formemos un joder cuando la gente piense en animación que piensen también en España pero eso pasa pero eso pasa mucho también si lo llevamos a nivel profesional con la gente con la experiencia con los años cualquier persona que acaba de empezar por lo general no cree que sea bueno que una persona ascienda de sus compañeros que crezca profesionalmente muchas veces lo que piensan es a ver si haciendo yo a ver si me dan el curro a mi y a este lo despide muchas veces no estoy diciendo en queito en general ya ya entiendo en general porque piensan más individual cuando es que es malísimo es malísimo y al final mira cuando la gente el ejemplo principal lo podemos ver en CalArts con la gente otra vez volviendo a Disney, Pixar y demás en la misma clase estaba Andrew Stanton estaba Brad Beard estaba Pete Docter estaba John Lasseter te quiero decir que si tú asciendes al final la gente de alrededor va a ascender y va a hacer proyectos cada vez más grandes y si yo tengo una película entre manos y alguien de los que le apetezca volver me dice yo David me llama a la puerta evidentemente que esa persona si ha trabajado si ha sido una persona que se haya involucrado va a estar dentro del proyecto eso es evidente entonces lo mejor que te puede pasar es que toda la gente de alrededor suba y que y que haga las cosas cada vez mejor y que las empresas de alrededor crezcan porque una empresa de alrededor aquí en Valencia hay empresas que nosotros nos llevamos muy bien con ellos y si esa empresa va a necesitar a alguien a lo mejor te llama a ti ¿sabes? simplemente porque oye nosotros mira nosotros nosotros el caso de episodios por entregar y no me da tiempo por eso hacer uno y nos llaman y lo hacen y por eso a nosotros nos pasó nosotros nos pasó por ejemplo que conocimos a a Juanma que era de Genoma Animation desgraciadamente Genoma desapareció porque bueno no tenían suficiente trabajo y tal y al final Juanma terminó siendo un pues un pez gordito en en Angry Birds en la empresa en Finlandia y nosotros es un máquina es un máquina Juanma y es un es un tío majísimo lo conocimos en un en una feria que en una en el en 2010 en 2010 exacto ellos estaban exacto presentamos presentamos calcetines que era nuestra serie Socks y ellos presentaron otra serie nos hicimos amiguetes ahí cuando nos dieron la posibilidad de hacer calcetines cuando conseguimos la pasta nosotros estábamos metidos en un proyecto ese proyecto no lo podíamos haber tenido junto con calcetines los dos proyectos a la vez pero nos queríamos centrar en nuestra serie que era propia y lo que hicimos fue esa serie llamamos a Genoma y le dijimos tío tenemos esto vamos a hablar con el cliente a ver si lo puedes llevar tú y lo llevaron y terminaron siendo súper súper buena gente o sea hicieron muchísimos proyectos juntos estos dos vale o sea Genoma más el el que nos pasó el contacto con ellos por lo tanto nosotros siempre hemos intentado joder ayudar a a las empresas que que hemos tenido al lado cuando hemos tenido la posibilidad pero yo creo que eso lo deberíamos hacer todos o sea si hay alguien que no puede hacer algo ostras yo conozco a los de no sé en el caso nuestro a los de Keitun voy a pegarlos un toque a ver qué a ver qué pueden hacer ahora mismo estamos con Rafa Zabala por ejemplo que es uno de los modeladores más importantes de España ya lo conocéis ha trabajado en en películas bueno en series en el juego de Avatar lo último que ha hecho ha trabajado ha trabajado en mil películas vale y es un bestia y ahora y ahora que bueno estamos ahí con ellos con él haciendo un proyecto un proyecto de serie que si sale pues trabajaremos trabajaremos juntos y vino él a ofrecernos la posibilidad de hacer este proyecto lo que quiero decir es que si al final nos ayudamos va a haber trabajo más trabajo para todos la salud de la industria es fundamental que al final haya industria porque si no es solamente hay dos tres o cuatro empresas que hacen su proyecto y eso no exacto eso no lleva a ningún lado al final hace que no piensen en España sencillamente como industria así que bueno bueno pues nada vamos a ir terminando con la última pregunta que hacemos dos en una van relacionadas a quien recomendáis para un próximo podcast y una pregunta que venga de vuestra parte para hacerle pues mira exacto yo es una persona que es muy importante para Keitun es una persona que fue socio nuestra cuatro y fue y estuvo muchos años bastantes años con nosotros de nuestra de nuestro sí y le debemos mucho lo queremos un montón lo único que él tiene la familia en Madrid y hubo un momento que decidió irse a Madrid y realmente la verdad es que lo echamos siempre de menos que es Edu Oliden que es un crack es un tío que hace sabe de todo y todo lo hace bien es un tío que realmente cuando nos dijo que se quería ir a Madrid realmente nos había gustado mucho que hubiese estado con nosotros a distancia al menos pero esto fue antes de la pandemia cuando pasó tampoco estaban hechas las cosas para poder trabajar a distancia pero sí que es verdad que no descartamos que en un futuro trabaje con nosotros si él quiere a mí me encantaría que volviese algún día Edu Oliden él tenía él tenía él tenía una empresa que eso no lo has dicho él tenía una empresa y se vino con nosotros o sea digamos que que decidió cerrar su empresa y fusionarse con nosotros en un momento dado y Edu además os va a encantar porque es muy es muy de nuestro rollo Star Wars que no se lo toquen miradito le ha gustado hasta hasta las últimas series no te digo más y y no y es un grande ahora bueno lo último que hizo fue trabajó trabajó en Momias la última y lo que pasa ahora está en un departamento de 3D de de una de las consultorías más grandes de España bueno para que lo sepáis sí pero bueno que está en una mega 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 empresa yo la pregunta que le haría es me gustaría saber su opinión acerca del tiempo que pasó en Keito Keito me ha pasado eso o sea básicamente es una pregunta me gusta que puede ser muy genérica pero me gustaría saberlo porque yo sé que él cuando se fue él no se fue por por no estar a gusto por por a él le encantaba vivir en Valencia hay veces un cambio pues quiero ir por aquí ahora familiarmente y lo que tengo que ir sí típico tu familia tu necesito estar ahí cerca porque es eso así y de pronto como Mary Poppins aquí creo que he terminado ya me cojo el paraguas y como le vais a poner el trocito me imagino voy a decirlo a cámara y es Edu lo único que quiero que me gustaría saber es qué opinión te merece el tiempo que pasaste en qué y ya está resúmelo en una frase genial muy bien muy bien la verdad que digo lo pondremos sí sí muy bien pues yo creo que hasta aquí no nos ha quedado mal el podcast ¿no? yo creo que una dos horas dos horas y cuarenta minutos me parece que ole no está nada mal yo creía que íbamos a terminar a la horita y poco pero bueno haciendo los cálculos está bien el doble tú sabes que tenemos 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 rollo para hacer vamos para hacer una serie sí 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 una serie de podcast sí sí en general los podcast estamos más o menos haciendo una hora treinta minutos una hora cuarenta una hora veintitanto el que menos ha salido hasta ahora y bueno no esperaba a menos de vosotras hombre que somos más somos más también estamos como en casa no hemos quedado como en casa no hemos quedado cortos no hemos quedado cortos estamos y porque no hemos hablado de proyectos anteriores ni nada pero bueno no bueno otro día otro día si queréis un ratito podemos hacer para la segunda temporada ya me estaba diciendo el otro día ¿cuántos episodios llevamos a hacer en la primera temporada? y así que ya planificando la segunda temporada nos metemos muy bien una pregunta que tendríais que meter aparte de la de Simón yo creo que es la ruina ¿qué ruina habéis pasado en tu carrera profesional? porque a mí me encanta el programa de la ruina sí a mí también un saludo Ignacio y Tomás y realmente a mí me molaría muchísimo saber ruinas de la gente profesionalmente dentro de la industria madre mía que metí de gamba he hecho aquí y haya pasado el tiempo y no pase nada creo que podemos meter la leticia incluso podemos hacer hasta la opción de cuento una anécdota una ruina una ruina para que cada uno que elija para no condicionar a nadie pero ojalá digan todo ruina está bien está bien porque como broncano la del sexo la vais a hacer pues un poquito más muchísimas gracias la verdad gracias a vosotros de mi parte ha sido un placer como siempre lo estaba diciendo Jona igualmente sí estaba diciendo Jona que era como si estudiáramos en casa hablando en casa exactamente y para nosotros eso espero que vosotros hayáis estado gustico que lo hayáis también disfrutado nos encanta rodearnos de amigos y poder tener charlas súper interesantes y conocer más y que la gente también conozca más a un montón de gente que hay en esta industria que a veces solo se ve a nivel la cara profesional pero hay un poco más por dentro todo lo que hay y opiniones que se tienen que son súper interesantes eso muy bien me encanta hasta la próxima ¿no? nada os veo en unas horas sí sí hasta luego casi que ya empalmamos besitos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video